...emoción, ambos salvajes, irracionales, porque lo que temes, te hace sentir. Cubra Formentor por 280 euros al mes con My Renting, también híbrido enchufable. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Estadio Reino de León, bienvenidos a la capital leonesa y sobre todo, bienvenidos a vivir un auténtico partidazo, uno de los derbys de la región leonesa que tenemos esta temporada, la cultural y deportiva leonesa que llega después de empatar dos partidos consecutivos, recordamos el partido frente al Fulabrales de hace dos semanas y el partido que se empató en el Cerro del Espino frente al Rayo Majadonda y ahora un unionista de Salamanca que viene con la flechita totalmente para arriba, son cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, entre ellos además tan solo un tanto en contra y sobre todo, no hay que pasar por alto, la gran excepcional, sobresaliente Copa del Rey que ha realizado unionistas de Salamanca, se cargó el Sporting de Gijón, se cargó al Villarreal, recordamos en ese partido que duró dos días y frente al FC Barcelona durante exactamente unos 15 minutos incluso pudo dar la sorpresa, en este caso el FC Barcelona que acabó llevándose esa eliminatoria y ahora con todo por decidir, unionistas que quieren entrar en la pomada, que quieren entrar en esa lucha por los puestos de playoff, la cultural, recordamos ayer el Celta Fortuna ha perdido frente al Cornella, está en juego sobre todo esos dos partidos entre la Ponferradina, también la Ponferradina que tiene ese partido frente a los Osuna Promesas y el Nasti de Tarragona que tiene ese partido frente a la Real Sociedad B en Zubieta, así que como hace dos semanas, hoy puede la cultural dormir como líder, incluso también podría dormir en cuarta posición porque recordamos que el Deportivo de la Coruña está bien pisando los talones al resto de los equipos, pero bueno, eso lo dejaremos para el resto porque ahora nos interesa el partido que está a punto de comenzar en tres, cultural y deportivo de la Unis de Salamanca, ese auténtico partidazo, ese derbi de la Región Leonesa, que por cierto dentro de dos semanas tendremos el otro derbi de la Región Leonesa, ese derbi que de verdad estamos esperando con todo el ansia del mundo, ese enfrentamiento entre cultural y sociedad deportiva Ponferradina, pero para eso queda aún mucho, primero hay que viajar a Carvaneño y primero sobre todo tenemos el partidazo frente a Unionistas de Salamanca. Repasamos ya rápidamente las alineaciones con las que saldrán ambos equipos porque por parte de los elmantinos, por parte de los hombres de Dani Pon, saldrá con Cacharón en portería, línea de cuatro en defesa con John Rojo en lateral y cierdo, Carlos Jiménez en lateral derecho y Eric Ruiz y Ramiro como pareja de centrales. En la sala de máquinas del equipo Charro estará formada por Héctor Despral, Javi Villar y Jordi Tur y arriba para los goles, por la izquierda Álvaro Gómez, por la derecha Mario Losada y en punta de lanza, Echaniz por parte de la cultural y deportiva. Leonesa bastantes cambios con respecto a la plantilla que salió frente al Rayo Majadonda porque va a salir con Miguel Bañuz en portería, línea de cuatro en defensa con Álvaro Martínez en lateral izquierdo, Víctor García lateral izquierdo y pareja de centrales con Rodri Suárez y Aleix Koch. En la sala de máquinas del equipo Leonel estará conformada por Aaron Rey, por Bicho y por Barri y arriba para los goles, por la izquierda Luis Bilbao vuelve otra vez a ser titular el hombre de Berango, por la derecha como estábamos diciendo Berto González y en punta de lanza Rodri Escudero. Se acaba de realizar ese saque de honor, enseguida vemos quién ha sido el que lo ha realizado, nos lo pasará la jefatura de prensa de la cultural y deportiva. Pero todo preparado aquí en el Reino de León, a la izquierda de nuestra posición que estará Unionistas de Salamanca con su habitual segunda equipación amarilla, a la derecha la cultural y deportiva. Como ya es tradición, con su habitual primera indumentaria blanca, todo preparado a que el señor Sánchez Sánchez, el colegio extremeño de El Pitido Inicial, buena entrada como estamos diciendo, bastante gente de Unionistas, esperemos que sea como el día del Deportivo La Coruña y lo mejor de León, sean el barrio húmedo y el barrio romántico, que no se queden con los tres puntos y sobre todo hay que cortar la racha a este equipo que ya está en toda la pomada. La Copa del Ripos en este caso les ha servido. Y ahora sí, 3-2-1, arranca el partido con Cupra Regio Auto León. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno o de emoción. Ambos salvajes, irracionales, porque lo que tenés te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con My Renting, también híbrido enchufable. Arrancó, arrancó, arrancó el partido aquí en el Reino de León. Rueda la pelota, ya la tiene la cultural y deportiva leonesa, pero antes, ya he dicho, la alineación con la que han salido ambos equipos, tengo que decir mi alineación, la alineación de los comentaristas. Hoy estamos aquí en la cabina de la 9 Televisión. Empezamos por alguien que sí que ha llegado puntual, don Carlos Villanueva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué te dice un partido en el que ahora mismo la cultural? Son dos empates consecutivos, el del Fuenlabrada y el del Rayo Majadonda, y unionistas que viene con la flechita para arriba. Bueno, un partido más en casa que intentaremos disfrutar, como todos los que nos hace disfrutar la cultural. Realmente, bueno, sabíamos que ahí había un pelotón de 5 o 6 equipos y una vez falla uno, otra vez falla otro. Nosotros lo que queremos es fallar poco, pero bueno, yo creo que esto va a ser lo que va a ser hasta final de temporada. Y bueno, el caso es mantenernos ahí entre los primeros puestos. Estamos cerca también de pisar el primer puesto. Y creo que la cultural hoy va a ser, pues eso, como ha salido, dominante, dueña del partido. Y bueno, a ver qué nos ofrece también un poco el Salamanca, que lleva una buena racha. Lleva una buena racha, como estamos diciendo. Son cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. Tres victorias, dos empates, tan solo un gol en contra. Héctor Vallejo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué te dicen esos números de unionistas? Bueno, sí que es cierto que yo creo que el Reina Sofía es un fortín, el unionistas fuera de casa es más flojo, es un equipo más débil, pero no hay que fiarse, porque ya sabemos que los equipos aquí en el reino vienen a morder desde el primer momento y esperemos que no tengamos sustos como el anterior fin de Contrafuela. Tenemos ya, por cierto, quien realizó el saque de honor, lo realizó la Asociación Española contra el Cáncer, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que celebramos hoy. Cuidado ahí en la ocasión de la Cultu, viene ahí el derribo, finalmente saque de banda, John Rojo que apareció, viene ahí para cortar la contra de bicho, de Víctor García. Por último, Raúl Vallejo, buenas tardes. Hola, muy buenas. Tú has jugado en Zamora, tú has jugado en León, has jugado en El Bierzo, ¿te ha faltado jugar en Salamanca para completar la región? Bueno, jugar como tal he jugado en contra, no allí, de local, pero he jugado. Estos dos equipos me he enfrentado, he hecho de un onista, es mi último partido, tengo un buen recuerdo, que les hice un gol, o sea que a ver si la cultué. Y en el Mántico también hiciste gol, en el Mántico de Salamanca. Un golazo de falta. Así es. Me parece que con Mario Losada jugaste, ¿no? Así es. En Zamora, vamos, bueno, yo ese año no estoy muy disponible, porque es cuando vengo del cruzado y no cuento con minutos, porque estoy con la recuperación, pero sí el compañero de vestuario. Que por cierto, un Mario Losada, bueno, antes de que ya lo pillamos, porque en ocasión de la cultu, ojo Rodri Scudero, bien ahí, que despeja el balón Ramiro, intentaba hacerse con el balón Alixcoc, falla, el balón que intenta recuperarlo el propio Mario Losada, recibe la falta de Rodri Suárez. Mario Losada, por cierto, que es el que hizo el tanto frente al FC Barcelona. Así es. Y no nos olvidemos, bueno, también estaba ese año ahí en Zamora, John Rojo, el lateral izquierdo. John Rojo, correcto. Sí. Que son los dos que ahora mismo estaban ahí en ese año. Entonces, bueno, antiguos compañeros de vestuario. ¿Cómo va la recuperación, por cierto? Muy bien. Cada vez mejor, enfilando la recta final y cada vez con más ganas de que llegue el día de volver al campo. Bueno, pues presentados ya a mi equipo de comentaristas. Hoy en este auténtico partidazo, luce el sol en León y no es para menos. Vamos, prácticamente mil, mil clientes personas llegadas desde la capital, Charra, que están ahora apoblando esa grada de visitantes del Estadio Reino de León. Antes los hemos tenido pues disfrutando de la gran gastronomía que tiene lo que es la capital leonesa. Y por cierto, a todos los que nos estéis escuchando, recordamos, si nos estáis viendo a través de la TDT, por supuesto, bienvenidos. De momento, primeros cinco minutos de partido. Cultural 0, Uninistas 0. Y si nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, también bienvenidos y dejad vuestros comentarios que los leeremos en directo y sobre todo nos gusta saber desde donde se nos está escuchando, porque se nos escucha desde bastantes sitios. Y ahora ya, comienza como estamos diciendo el partido, primeros cinco minutos de partido. De momento, un partido que está probándose porque no hay ocasiones para ninguno de los dos equipos. Sí, totalmente. Vemos al Uninistas que quiere buscar la salida de balón por bajo, no rifa balón, no pretenden dar balones largos, sino que buscan la salida por abajo con una línea de tres y adelantar los laterales mientras que la Kultut no va a buscarles arriba, sino que les está esperando de momento. Así que veremos cómo transcurre. El balón que ya llega para los dominios de nuestro guardameta de Miguel Bayuz que ya juega rápidamente con Víctor García. La tiene el futbolista venezolano. De momento, unos partidos un tanto por debajo del nivel que nos tiene acostumbrados. El bueno de Víctor García esperemos que hoy sea otra vez el momento de su redención. La cabeza de Luis Bilbao, como siempre intentaba asociarse con Álvaro Martínez, no lo ha conseguido, viene ahí que llegó a la presión, a Lisco que tiene que despejar esa bola, va a llegar el balón Álvaro Martínez, pelotazo del de Castellón para que llegue a Yaron Rey, que bien la jugada, que bien ahí Diego Barri, ya con total tranquilidad, sale jugada la pelota de la cultural y deportiva leonesa, pero recordamos que los últimos partidos se ha empezado adelantando siempre el conjunto rival, esperemos que esta vez no vayan por ahí los tiros. Bueno, yo una vez tuve un entrenador que dijo que un equipo no es equipo hasta que remonta un partido. Y ojo con la contra de Víctor García, la tiene el venezolano, cede para Berto González, que bien apareció ahí Javi Villar para despejar ese balón, de momento el balón en tierra de Nari, Aarón Rey intentaba asociarse con Diego Barri, no lo consigue, el balón para Losada, Losada atrás, ojo con la pérdida de un inistas, el balón para Aarón Rey, intentaba filtrar para Rodri Escudero, sigue teniendo la cultural, exactamente era Álvaro Martínez, bien que se fue abajo, Carlos Quiménez, bola para la cultura. Decía, pero bueno, también es cierto que evitaría muchos nervios a los aficionados que a la cultu no se le volviesen a adelantar y bueno, estamos viendo que de momento es la cultu la que tiene el peso del partido, la que tiene el peso del balón, unionista se salió a balón, cuida ahora. Cuida ahora con Víctor García, Víctor García con Berto González, dentro del área la pone Berto González, el balón no sé si salió, no, finalmente no salió, el balón que llega otra vez para Víctor García, Víctor García que retrasa el balón para Bicho, la tiene el de Sada, cuidado con la pérdida de Álvaro Martínez que inicia ya la contra el conjunto charrol que tiene Álvaro Gómez, lleva avanzando Algorómez, cuidado con el 3, cuidado con el balón que ha filtrado muy bien, cuidado con el balón, que bien apareció ahí Rodri Suárez que va a intentar que el balón no salga, finalmente no salió, pero estas son las cosas que estamos diciendo, cuidado, porque la cultural es verdad que está teniendo la posesión, pero vamos, entre esto que se ha presentado casi dentro del área. Sí, una llegada peligrosa de Salamanca que creo que se equivocó en el pase, que si juega hacia el lado izquierdo entraba solo el jugador de Salamanca y bueno, por suerte para nosotros pues dio el pase contrario y pudimos llegar. Si es verdad que aquí en la cultura los equipos se le cierran mucho e intentan jugar siempre a... Cuidado con la ocasión de Javi Villar, ¡ojo! ¡Qué paradón de Miguel Bañuz! Me engañó un poco la vista porque creía que esa ocasión se iba mordida finalmente a línea de fondo pero ya apareció la manopla de Miguel Bañuz para conceder el primer saque de esquina Cuidado que aprieta a unionistas. Sí, decía que lo saben más o menos intentan hacer casi todos lo mismo esperar atrás, cerrarse porque saben que la cultu en toque corto domina y salir a la contra porque nos han buscado la contra pero bueno nos arriesgamos a jugar a eso en las presiones altas que hacemos y bueno es una de las cosas que pueden hacerte daño los contrarios vamos a ver este córner. Cuidado con el córner que utiliza una técnica del tren la pone el primer palo y directamente le da le da a Ronrey intenta salir la cultural a la contra no va a llegar Berto González intenta poner la quinta marcha pero finalmente el balón que acaba en los pies de cacharrón pues bueno ya hemos dispuesto de la primera o podríamos decir doble ocasión de unionistas de Salamanca. Sí, como bien decía Carlos unionistas estaba esperando su propio campo y la cultua al ver que podía incorporarse al ataque ha incorporado a los dos laterales y se ha quedado prácticamente un dos contra dos en línea de medio campo en la cual han entrado Echarris y Losada solos para el dos contra dos y menos mal que han decidido que han decidido erróneamente ya que ya que entraba por el otro lado en este caso eran Spral solo en segunda línea así que cuidado con las pérdidas que es lo que nos puede hacer daño. Cuidado con las pérdidas como bien estamos diciendo ahora ha habido falta la han pitado sobre Rodri Escudero Rodri Escudero que también jugaste con él ¿no Raúl? Así es otro año de Zamora al final estuve cuatro temporadas y pasaron por ahí diferentes compañeros estuve con él las dos primeras temporadas y pues gran jugador y gran persona también. Dos, tres goles que tan solo lleva esta temporada de momento se le está haciendo un poquito no digamos negra porque por supuesto el juego de Rodri Escudero es para enmarcar pero sí digamos a nivel anotador porque llegaba además de 14 goles en su anterior equipo. Así es pero bueno para mí Rodri tampoco es un killer no es un jugador que quizás el año pasado en Talavera sí que puede hacer a lo largo nada. Cuidado con la pérdida el balón que pone el largo Unionistas nada saque de banda para la cultura decía Raúl. Decía el año pasado lo tiene de mucho acierto en Talavera pero anteriormente tampoco venía sobre todo pues también las dos temporadas que compartimos juntos no viene a hacer una gran cantidad de goles sí que hace goles pero para mí no es un killer que te vaya a meter 20 goles por temporada hace muchísimo otro trabajo lo hace muy bien lo hace mejor que nadie tiene una polivalencia muy buena un trabajo que es necesario en todos los equipos eso es eso es y por algo también aunque sea delantero aquí en la cultu y lleve tres goles por algo está jugando tanto algo estará haciendo bien y creo que su trabajo como bien has dicho antes está siendo para enmarcar. Primeros 10 minutos de partido ya cumplidos tendrá bola Unionistas de saque de banda se prepara ya Carlos Jiménez para poner ese balón muy cerquita de él es que está Raúl Llona también está Dani Pons que la verdad que está haciendo auténtica magia por parte de Unionistas la recupera la cultu e intenta salir Víctor García balón para Diego Barri Diego Barri de primeras jugando con Bicho Bicho muy bien para Arón Rey venga que puede ser buena Arón Rey abriendo en banda para Luis Bilbao venga 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 que sigue el Dele Zama sigue Luis Bilbao con el autopase muy bueno dentro del área sigue Luis Bilbao lo pone Luis Bilbao aparece la pierna Derek Ruiz la pone finalmente por encima de Larguero habrá saque de esquina creo que es la primera acción de Luis Bilbao a la que le tengo que aplaudir no sé si estás a favor Héctor sí totalmente pero viene de un balón que recibe a Arón Rey en tres cuartos de campo entre líneas que hace muy bien la amplitud con Luis Bilbao que se hace el autopase porque se va a hacer ese saque de esquina la pone Alvaro Martínez al interior del área ha habido derribos sobre el rojo y dice que no hay nada cuidado y un juego con la contra bien ahí Víctor García parando la contra sigue el venezolano se anima el balón que entrega para Arón Rey que la puede poner la pone el gallego y directamente a las manos de cacharrón como decía un balón filtrado dentro en la cual la cultural tiene superioridad ya que ellos están con dos líneas de cuatro y una de dos entonces pues por medios donde tiene que crear esa superioridad la cultu para luego llevar fuera y poder y poder tener peligro tanto con Luis como con Berto por las bandas y de ahí ha venido la ocasión de un autopase de Luis Bilbao que para mí lo hace mal Rodri Escudero porque arrastra primer palo cuando se tenía que haber quedado atrás y el pase era atrás en vez de por delante pero bueno buena acción de la cultu a ver si siguen con estas sensaciones para estar más cerca al gol pues ya podemos sumarle una ocasión a cada equipo el paradón que hizo antes Miguel Bañuz y la despejada sobre prácticamente la línea de área pequeña de Nick Ruiz y ya jugando Unionistas de Salamanca la tiene precisamente Ramiro Ramiro que abre en banda al menos lo intentaba porque aparece muy bien ahí a la presión sigue jugando el propio Ramiro avanza líneas enemigas Unionistas de Salamanca de momento pues muy buena la presión arriba de la cultural si pero estamos viendo que como comentaba antes Héctor la salida de Unionistas se está intentando ser por abajo pero creo que es más para atraer que para filtrar por dentro porque ahora mira cuando están en campo contrario sí que articulan pases cuidado con esta acción quizás cuidado con esta de Álvaro Gómez Álvaro Gómez que la retrasa atrás para la posición de Carlos Jiménez Carlos Jiménez jugando sobre Javi Villar sigue Javi Villar intenta arrebatar a Aaron Ray no puede el balón que llega para Álvaro Gómez la pone Álvaro Gómez el balón que impacta en la pierna de Álvaro Martínez va a intentar que no salga el balón que nuevamente sale para Unionistas de Salamanca cuidado que es jugada de peligro tres cuartos de campo el balón atrás cuidado que la pone al interior del área tiene que saltar ahí de cabeza en la despejada de Aleix Koch y finalmente a saque de banda cuidado que aprieta Unionistas sí cuando lleva balón a campo contrario sí que es capaz de estar encontrando quizás los huecos en los laterales de los medios centros de la cultural para filtrar ese pase pero lo que decía antes desde salida el balón está plantando una línea de tres con un pivote y creo que genera córner y está moviendo que en la última línea dejan cuatro cuatro jugadores fijando la línea defensiva de la cultural y siempre son movimientos de uno arrastra hacia adentro para otro romper para si ese que viene dentro para generar superioridad recibir balón y si no intentar buscar la espalda de la defensa de la cultural habrá saque de esquina minuto 13 de partido dos futbolistas de Unionistas para hacer ese saque uno es Héctor Nespral capitán del equipo dos jugadores también de la cultural para intentar que no hagan ese saque en corto uno de los tres cuatro cinco futbolistas de Unionistas esperando el remate desde el área finalmente la va a poner Héctor Nespral al interior del área el balón que sale ahora mismo rechazado sigue un ministerio de Salamanca cuidado con el disparo final y hubo fuera de juego y hubo fuera de juego porque el disparo me parece que había sido del propio John Rojo pegó la pierna de Echaniz así que fuera de juego bola para la cultu sí de momento estamos viendo el Salamanca que no se está equivocando la verdad que está haciendo un partido bastante inteligente no está concediendo nada no está cometiendo fallos también te digo una cosa hay que estar 90 minutos así con la cultural porque a la primera que falles o hagas algo mal la cultural te va te va a pasar por encima entonces le tiene que salir un partido muy 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 bueno a la deportiva para poder aguantar a la cultural los 90 minutos que creo uy que bien se ha ido ahora un rey cuidado con la contra sigue ahora un rey es un 4 para 4 sigue ahora un rey intentaba filtrar para Rod Escudero me parece que se equivocó que el balón debía haber sido para Berto González sí lo que decía la cultural la presión que hace no la hace tan alta como otras veces está como esperando un poquitín cuando llega a medio campo saltan yo creo que tendríamos que hacerlo un poquitín más alta como vemos ahora en esta jugada vuelven a ir un poquitín para atrás mientras va tocando el Salamanca y hay partidos en los que hacemos la presión más alta yo creo o a lo mejor es orden del banquillo seguramente que es decisión que escogerán las jugadas y momentos en los que querrán presionar más arriba la cultural se queja al público de una falta que provocó Rodri Suárez me parece que fue sobre el Chaniz balón para unionistas de Salamanca no veo nada cómodo a la cultural es verdad que ha tenido esa ocasión de antes pero es que se está acercando muchísimo más el club de Salmantino pero se le ve a la cultu titubeante a la hora de presionar porque no van arriba pero tampoco en el bloque medio bajo no se encuentran a gusto porque algún balón están filtrando el unionistas por dentro entonces yo creo que no sabe qué hacer si ir al ataque pero claro a la presión si vas tienes que saber las marcas y yo creo que en la cultu no se esperaba la salida de tres que está haciendo unionistas y es lo que le está descuadrando a la hora de presionar y están algo perdidos y tiene que mirarlo y desde el banquillo John a variar eso a ver que la pone estás al interior del área bien ahí ahí es enorme Miguel Bañú todos los vagones que van por alto es la importancia de tener el portero que por arriba sabes que va a coger porque nunca ha fallado ningún gol y por abajo ya hemos visto que también tiene bastantes cosas que hacer Miguel Bañú jugando precisamente el arquero ilicitano de la cultural minuto 16 de partido partido y como siempre te traemos gracias a nuestros patrocinadores como lo son Cupra Regio Autoleón en la avenida Portugal 10 que por cierto el otro día nos mandaron un mensaje desde ahí porque justo es donde empezó esa avalancha de tractores que llenaron la capital leonesa en esa huelga en esas manifestaciones que hace el sector primario el sector agrícola y también por supuesto el bodegón asturionés en la calle plegarias del barrio húmedo que vuelven esta semana abren las puertas el día 9 de febrero volverán otra vez después de ese merecido descanso que ha tenido toda la familia tanto Javi como Belén como Adrián como el resto de componentes que forman el auténtico paraíso de los cachopos como paraíso que de momento no se está viendo aquí en el Reino de León porque también es verdad que la cultural se le están acabando un poco no voy a decir se le están acabando las ideas porque acaba de comenzar el partido pero está atascada pero yo creo que es debido al planteamiento de unionistas la cultural quizás esperaba como bien dicen mis compañeros un unionistas más replegado y estamos viendo que está en un bloque medio al principio sin embargo si saca de puerta la cultural emparejan al hombre que lo estábamos hablando Héctor y yo antes y les está complicando mucho a la cultu porque con balón no está cómoda no encuentra los espacios mira otra recuperación porque al final tienen la línea junta están muy cerca las ayudas y están recuperando y saliendo bien unionistas y otra falta más y unionista sabe muy bien por dónde atacar porque al final le van a sacar tarjeta a Rodri Suárez que de momento ya lleva tres faltas vamos sabe perfectamente el planteamiento con el que ha salido la cultu tiene que mover banquillo Raúl Llona bueno banquillo no pero más o menos la alineación mejor dicho sí quizás tiene que tener preparado preparadas ciertas variantes pero pero bueno también quizás los jugadores desde el propio campo pueden buscar alguna variante porque no sólo siempre es el entrenador que tiene que encontrar la tecla sino que nosotros mismos desde dentro si estamos viendo ciertas situaciones las podemos remediar y esperemos que entre unos y otros sea lo que haga la cultu ahora mismo para estar más cómoda Minuto 18 de partido vamos a aprovechar porque han pitado falta a favor de un inicio de Salamanca para hacer la primera pausa de esta primera parte partido que te traemos como siempre gracias a nuestros patrocinadores a Cupra Regiauto León al Bodegón Astur-Leones así que nada Minuto 18 de partido pausamos un momento enseguida regresamos con este Cultural 0 Unionistas 0 en el corazón de León en pleno barrio húmedo disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el Bodegón Astur-Leones local totalmente climatizado tres salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir somos expertos en cachopos ven y prueba el de cecina jamón ibérico setas y cabrales o atrévete con nuestro cachopo campeón finalista en el campeonato mejor cachopo de España o si lo prefieres puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra Bodegón Astur-Leones estamos en la calle Plegarias junto a la iglesia de San Martín León lo vas a perder lo vas a perder Centro Lingüístico lleva tres décadas haciendo que el inglés no sea un problema para los leoneses si necesitas aprender inglés para encontrar o mejorar tu trabajo para hacer un máster o porque te gusta viajar pásate por nuestro centro en Bernardo del Carpio 14 donde te informaremos y te haremos una prueba de nivel gratuita y si necesitas demostrar tu nivel con urgencia apúntate a nuestros intensivos y sácate un título de Cambridge de forma rápida y eficaz En Gersa Automóviles compramos tu coche máxima tasación pago al contado y gestión de la documentación de tu vehículo en el acto somos la empresa más antigua dedicada a la compraventa de automóviles en Castilla y León con un amplio stock de vehículos y marcas contamos con un equipo de profesionales dotados de una amplia experiencia en el sector para ofrecerte un servicio insuperable ven a conocernos en calle San Claudio 20 León Gersa Automóviles la mejor atención y servicio Soñar despierto nos ayuda a crecer a que nuestros sueños cobre en vida a convertir lo imposible en posible Desde 1967 Leche LAR aporta la fuerza y la energía necesaria para acompañarte en el camino hacia tus netas Confía en Leche LAR y alimenta tus sueños Donde cada pedalada es una aventura donde el ejercicio es diversión Bienvenidos a Bickelec somos unos apasionados de la movilidad sostenible sobre ruedas por eso contamos con una gran variedad de bicicletas y triciclos eléctricos tanto si eres más de montaña o por el contrario todo un urbanita ofrecemos un servicio excepcional nuestro compromiso es que tu experiencia con nosotros sea tan emocionante como andar en una de nuestras bicicletas Bickelec descubre una nueva forma de moverte minuto 22 de partido continúa el 0-0 entre cultural y unionistas de Salamanca de momento no ha habido ocasiones por ninguno de los dos equipos todo como la cultural intentando batir las líneas defensivas de unionistas de Salamanca esas que de momento se encuentra a mi parecer muchísimo más cómodo que la cultural pero a ver si puede ser con esta balón en largo para Víctor García puede ser buena la pone el venezolano la pone Víctor García el segundo palo no, el segundo palo no, se fue directamente al tercer palo va a dejar que salga muy bien ahí Álvaro Gómez saque de banda a favor de unionistas de Salamanca vemos a la CULTU muy atascada porque bueno el unionistas está muy bien plantado en una línea como bien decía antes 4-4-2 cerraditos pero la CULTU tiene que hacer una variante ¿cómo puede hacer esa variante? haciendo que Barry se metan tres centrales y así conseguir ¿qué? hacer un tres contra dos a nivel de salida de balón porque ellos están con dos delanteros y cuando creas esa superioridad uno de los dos centrales que conduzca ¿para qué? para el rival para liberar al siguiente creo que tiene que mover algo Jona tiene que tiene que modificar algo porque no está nada no está nada cómoda la CULTU con balón entonces pues pues yo creo que que hay que tener alguna variante y hay que presentar diferente porque se ve que unionistas te tiene muy bien estudiado se ha visto ahora Diego Barry cuando ha tenido que mandar ese balón fuera que ha dicho venga 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 que hay que reaccionar que de momento unionistas nos ha pillado perfectamente el juego no podemos decir lo mismo que la CULTU que ahora mismo las está viendo venir intentaba finalmente ha habido falta ha habido falta sobre Mario Losada apareció por atrás Alex Cox se duele el dorsal número 7 de unista de Salamanca pues jugaba de peligro de peligro para la CULTU sí para la CULTU perdón para unionistas una falta cerca del área el unionistas está jugando un partido como manda Alcanon o sea no se equivoca muy serio atrás sabe escoger los pases sabe en qué momento atacar a la cultural está defendiendo muy bien bueno un partido planteado muy serio como dicen mis compañeros le están buscando le están buscando desde el banquillo y desde dentro alternativas pero yo creo que la cultural ya ha vivido algún partido de estos en que le ha costado y ha tardado un tiempo en adaptarse y al final acaba dominando el del Barça y el del Sabadell que la primera parte era para estar sufriendo sí creo que lo bueno es que en el tiempo que el equipo busca las soluciones no recibir un gol es lo fundamental y bueno a ver ahora este golpe franco que va a sacar a ver a ver a ver minuto 25 de partido dos hombres en la barrera que ha colocado Miguel Bañuz la va a poner finalmente Héctor Respral bien ahí aparece la cabeza de Álvaro Martínez el balón que sigue en posicionistas intenta volver a ponerla John Rojo el balón que se va a ir línea de fondo saque de puerta para la cultural sí como bien decía Carlos pues vemos a la cultur que no está cómoda a ver en esta salida rápida que les han pillado a unionistas el balón que se le va Álvaro Martínez y la recupera a unionistas y no le gusta a la gente no le gusta a la gente lo que ahora mismo está viendo es verdad que seguimos con el 0-0 pero es que unionistas está jugando un partido diferente el que está jugando la cultur así es ahora mismo bueno se ve incluso en esas acciones individuales los jugadores y unionistas están mucho más metidos están viviendo mucho más el partido y pues causa de ello es el dominio palpable del equipo Charro salen unionistas salen los hombres de Danny Pond enseguida vemos el resto de resultados porque por ejemplo ayer perdió el Celta Fortuna cuatro del equipo gallego recordamos que hace cuatro jornadas estaba como lindo cuatro puntos de sacar al segundo está ahora mismo en esa en esa cuarta posición es que ¿cómo cambia esto? Cristian fíjate cuando hablamos de la Real Sociedad B y Barcelona B que estaban ahí los primeros y ha pasado un mes y medio y el Celta pasa al primero dominante lleva cuatro partidos seguidos cuatro partidos seguidos esta esta clasificación hay que la entienda que llevaba cinco partidos seguidos ganados empató la jornada pero es lo que tiene la categoría cuando la cultural lleva empates consecutivos ni mucho menos no se ha perdido como el resto de equipos de arriba al momento en el corazón de León en pleno barrio húmedo disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el bodegón asturleonés local totalmente climatizado tres salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir somos expertos en cachopos ven y prueba el de cecina jamón ibérico setas y cabrales o atrévete con nuestro cachopo campeón finalista en el campeonato mejor cachopo de España o si lo prefieres puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra bodegón asturleonés estamos en la calle plegarias junto a la iglesia de San Martín León lo vas a perder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 oler tanto los jugadores como el míster desde el banquillo el partido y meterle una variante La afición de unionistas que se viene ahora mismo arriba, no es como el día del Deportivo de la Coruña que no se oyó prácticamente desde los siguientes 10 minutos después del comienzo del partido, pero ahora vamos a hacer una auténtica fiesta en la grada Juego unionistas que quiere buscar el segundo el balón que intentaba llegar para los Hada la cabecía muy bien a Lyscock y intenta iniciar a contrar Rodri Scudero que bien atento ahí ha estado uno de los futbolistas unionistas y volta otra vez la recontra, el balón que llega directamente para Álvaro Lozada sigue jugando unionistas este es Jordi Tour Jordi Tour en esa galleta central del estadio Reino de León la cultural, como estamos diciendo, a verlas venir Álvaro Gómez, Álvaro Gómez atrás apoyándose en su lateral en Carlos Jiménez y nuevamente la cultural que sigue a donde va el balón, pero no se hace con el cuero Sí, además es que... Ojo, cuidado que el balón va a intentar llegar... Ahí va a haber tarjeta hubo falta, hubo falta... Tarjeta amarilla para Mario Lozada vamos, parecía lo contrario que iba a parecer pero la primera tarjeta del partido se la lleva un futbolista de el conjunto charro, se la lleva Mario Lozada, se la apuntamos algo que va a condicionar toda la segunda parte de este futbolista pero lo que estamos diciendo, que la cultural ahora mismo tiene un nudo en la garganta y es algo que va a tener que reaccionarlo muy bien Raúl Gómez en el descanso Sí, yo creo que todavía no hemos encontrado nuestro juego ¿verdad? En la presión no hacemos la presión tan alta como otras veces que creo que eso nos da... Cuidado con la pérdida de Rodri, cuidado que va a intentar llegar bien ahí, se deshizo muy bien Rodri Suárez sigue jugando la cultu, decías Carlos Sí, creo que la presión que solemos hacer es un poco más arriba y cuando se recupera el balón generamos muchas ocasiones de gol creo que hoy solo lo hemos hecho un par de veces cuando en los partidos unas 8 o 10 veces recuperamos siempre el balón arriba y ahí no estamos encontrando a jugadores que filtren pases y también hay que decir que el unionista es el trabajo el trabajo técnico el trabajo de los jugadores está siendo muy catedrático, muy canónico es un fútbol muy de escuela muy 4-4-2 sin equivocarme haciendo los pases bien definidos hacia el lado donde están los jugadores donde más espacios hay es un fútbol muy, muy, muy preciso entonces creo que le están poniendo también es cierto, como decía antes Héctor más intensidad dentro de esa intensidad creo que incluso ha hecho más faltas la cultural o sea, intensidad bien entendida ellos apretan yo creo que a la cultural le falta un poco de ritmo y un poco de encontrarse y intensidad bueno, que ya son varias cosas, eh que no es solo una a ver si puede ser con esta balón para Víctor García minuto 37 de partido este para Berto González la tiene el asturiano atrás sobre Diego Barri tres cuartos de campo ya del ataque de la cultural este nuevamente sobre Berto González ahí Berto González tiene que verse obligado de trasar el balón porque la buena presión de John Rojo no le deja hacer las cosas bien Diego Barri la tiene el salmantino cediendo para Aaron Rey Aaron Rey que recorta nuevamente hacia adentro no lo ve nada claro por un lado intenta probar el otro y pasa horizontal y creen ustedes que pasó que la perdió Aaron Rey pero nuevamente recuperación de la cultu balón para Víctor García la tiene el venezolano intenta poner al interior del área que bien lo ha hecho Rodri Escudero y el balón sí, sí se lo está diciendo en línea penalti penalti ahí está se lo dijo en línea penalti a favor de la cultu penalti qué bien lo hizo Rodri Escudero recibiendo el balón de espaldas le intentó le intentó hacer el sombrerito y la tocó con la mano me parece que fue Eric Ruiz no lo vio el árbitro pero ahí estaba en línea que le estaba viendo decir ha sido penalti ha sido penalti todos los jugadores ahora mismo que se comen que se comen al árbitro ha habido una tarjeta amarilla enseguida vemos para quién pero bueno vamos a ver si por los 11 metros hay suerte bueno pues si llega el gol antes que el juego bienvenido sea es una acción de fútbol más desde aquí si nos dio la sensación de que fue mano no puede no pasar nos hemos acostumado Cristian a verlo en el bar y tener ya la repetición aquí y ahora el compañero y el mano ¿no? tiene pinta en la izquierda y bueno deja ahí en la pantallita ya se ve una jugada repetida mis compañeros que lo están ahora verificando aquí es que estamos aquí muy modernizados nos sorprende porque lo ha pitao muy tarde en plan ha dado como dos segundos pero porque se lo dice en línea yo estaba viendo en línea decir le estaba diciendo algo al árbitro le estaba diciendo algo y yo va a pitar penalti va a pitar penalti pero mira es un poquito más lo que estábamos diciendo que si no está bien posicionado el árbitro ya había un asistente que sí que que sí que lo estaba pero bueno va a ser el propio Rodri Escudero el encargado de ejecutar esa pena máxima por ahí cerquita que está Ramiro haciendo otra cosa que distraer al lanzador también se va a pasar por ahí Carlos Jiménez a decirle algo no sé si al guardameta no sé si a Rodri Escudero pero bueno la cuestión aquí está siempre esa pelea psicológica pero bueno ya está en todo en su sitio se va a preparar Rodri Escudero minuto 39 de partido señoras, señores que puede empatar la cultu que aquí nuevamente vuelva a empezar el partido ahí está cacharro en la portería Rodri Escudero en otro lado duelo de pistoleros va Rodri Escudero gol y gol y gol de la cultural Rodri Escudero como en el lejano oeste un pistolero a un lado un pistolero a otro y en este caso Rodri Escudero que es el pistolero más rápido del oeste exactamente del oeste de la región leonesa como lo es León ahí con pierna derecha pegadito al palo y eso me cacharrón acertó muy bien el lado del lanzador vuelve a poner la igualada en el marcador minuto ya casi 40 de partido marcó la cultu marcó Rodri Escudero cultural 1 unionista de Salamanca otro que bien que bien lo ha pegado Rodri Escudero abierto el balón ha tocado en la malla lateral que cuando se dice como entrenador que toca el balón en la malla lateral es que el penalti va perfecto lo adivina muy bien el portero de unionistas como bien dices pero es imposible para su alcance un soplo no tres bombonas de oxígeno para la cultural yo creo porque no estaban encontrando ni soluciones ni nada entonces le da vida a la cultura porque hice con un 0-1 al descanso hubiese sido una losa muy grande y pues de lo peor que podíamos haber tenido pues mira yo creo que hay que aguantar estos 4 minutos que quedan porque para llegar al descanso y poder y poder Jonab concretar las cosas en la pizarra cambiar los engranajes que de momento le cuesta a esta cultural pero bueno como bien dijo creo que fue la frase antes de Carlos mejor que llegue primero el gol y luego el juego justo le iba a decir ahora que bien lo había dicho aquí nuestro amigo Carlos que ojalá llegue el gol antes que el juego ha llegado ojalá también comparto con Héctor bueno cuidado ahora a ver a ver la ocasión de Rodis Cudero este cede para Barri Barri nuevamente para Berto González vea que puede ser buena y que se le durmió a Aron Rey el balón este que cede para Álvaro Martínez Álvaro Martínez que la pone de primeras y el balón que fue demasiado fuerte va a intentar llegar Víctor García lo consigue bien el venezolano vea que la puede poner sigue Víctor García tiene por delante de la Diego Barri finalmente a Rodis Cudero el balón que se le fue directamente a las manoplas de Cacharrón bueno estábamos pidiendo el descanso hace apenas 4 minutos antes del penalti detrás tocar el momento del partido y estamos viendo que después del gol por la cultural ya ha tenido otro par de acercamientos quedan 2 minutos ojalá pues puedan dar otro susto aunque sea unionistas jugando precisamente el equipo Charro Carlos que dices también del penalti yo creí que la paraba se tiró también el portero pero es que hay que decirlo el penalti si como dijo Víctor fue tan ajustado tocó la red ahí lateral que eso es casi imparable aunque vaya despacito porque es verdad que iba más con colocación que con potencia pero bueno el portero bien porque adivinó pero bueno tuvimos la suerte de meterlo y bueno pues hemos solucionado parte del problema ahora como dice bien mi compañero hay que meterse hay que meterse al vestuario y solucionar un poco lo del juego que es lo que lo que sí importa para resolver los siguientes 45 minutos si Raúl ya nos ha enseñado algo en esta temporada es que vamos en cuanto a planificación y en cuanto a juego él es un experto y vamos me imagino que ya sabrá precisamente en su cabeza estará pasando como la imagen esta de Resacoro en Las Vegas todos los números todas las cifras de exactamente lo que tiene que hacer y no es para menos pero bueno de momento los últimos ya minutos de la primera parte todo como comenzó Cultural Unionistas 1 recordamos que marcó Echaniz en primera instancia de cabeza después del gran centro que puso Carlos Jiménez y luego que ha llegado ahí ese penalti que se quejaba todo unionista de Salamanca de que no había sido mano lo hemos visto repetido aquí en el monitor y vamos penalti como una catedral y ahora pues aguantar hasta el pitido del colegiado bueno sí penalti como una catedral como la de Leon para nosotros vale venga pero nos genera un poco de dudas hay que verla ahora generamos dudas al final cada uno tendrá su ojo cuidado con el balón que llega para unionistas intenta rebatársela aero y el balón que sigue bien ahí apareció Diego Barri bien es cierto que la imagen tampoco se ve muy lo que hemos visto es que el balón le golpea la mano vale eso sí seguro el tema es si la mano está separada si la mano está junta al cuerpo pero claro en la imagen lo que no se nos ve es si está tan junta o tan separada en línea está de frente o sea en línea lo ve de lleno y si lo pide tan convencido eso es porque lo ha visto de lleno claro por eso mismo cuidado con el ataque de unionistas que la pone directamente fuera y habrá dos minutos más ponemos ya el cronómetro en marcha dos minutos más nos iremos hasta el minuto cuarenta y siete en esta primera parte como estamos diciendo por juego no es que haya destacado pero por goles pues mira ya llevamos dos y lo que decíamos antes al final creo que ha sido un bálsamo para la cultural este 1-1 antes del descanso porque las sensaciones no eran nada buenas estoy convencido de que unionistas va a seguir en la misma línea después del descanso si logramos dar con la tecla creo que creo que este gol va a ser muy importante para lo que pueda haber en la segunda Alex Koch intentaba cederse el balón de cabeza no lo consigue la recuperación muy buena de unionistas intentaba quitarse la luz y lo intentaba quitarse la Diego Barri cuidado que se va de todos el balón que va a llegar cuidado que va a llegar para Héctor Nerspral que la pone el segundo palo el remate me parece que fue finalmente de Álvaro Gómez se fue por línea de fondo la que acaba de tener unionistas para marcharse con 1-2 venga, venga, venga que va la contra de la cultu Bicho cediendo para Víctor García la tiene el venezolano recorta hacia dentro sigue jugando Víctor García Víctor García sigue jugando el de Sala 90 sobre Víctor García parece que aquí va a morir la primera parte este para Rodri Escudero Rodri Escudero para Bicho sigue jugando apertura manda contraria para Luis Bilbao la tiene el de Lezamal sigue Luis Bilbao vengársela Luis sigue Luis Bilbao con el balón bien ahí tiene por detrás si quiere el Vero Martínez y que está sí, sí, ahí está ahí está Aaron Rey recorta 90 centro la pone al interior del área y este para Cacharon sí, vemos que que la cultural está volviendo a tener balón está volviendo a tener sensaciones pero sin peligro entonces pues pues a ver cómo bueno, ya estamos acabando la primera parte a ver si en la segunda entramos mejor al partido y entramos mejor al juego porque para mí estoy viendo una cultural irreconocible sobre todo con balón porque no están circulando a lo que nos tienen acostumbrados entonces pues bueno y ahí está tres pétidos del colegiado final de la primera parte final de los primeros 45 minutos tablas en el marcador todo como comenzó la cultural que ha logrado el tanto del empate después de ese gran cabezazo de Chaniz buscamos al Cupra Reggio Autoleón como mejor jugador de la primera parte Carlos empiezo por ti es difícil sí Rodri a lo mejor por haber marcado el gol sí, se lo vamos a dar a Rodri sí por el efecto gol si me lo permites no se lo va a dar a ningún jugador se lo va a dar al míster de unionistas a Dani Pons me parece que el planteamiento y la forma que ha tenido de hacer el partido me parece la idónea y la adecuada y la perfecta que ha hecho el entrador de unionistas y a veces hay que ensalzar la figura de entrado Raúl pues para mí pese a que Escudero haya marcado el gol creo que el que ha tenido más intenciones sobre el campo de la cultural es Aaron Rey ha generado un par de buenas acciones con balón se le ve un poco más intenso que sus compañeros pero como bien decimos está siendo complicado buscar a que que sobresalga sobre el resto ahora mismo Aaron Rey que recordamos que lleva unos cuantos partidos prácticamente desaparecidos él ha visto bastante activo en este en este encuentro pero venga nos quedamos con venga tenemos tres grupos de regio sí seguro que allí nuestros compañeros allí en la avenida Portugal que tienen coches de sobra para todos pues venga finalizamos esta primera parte ahora os dejamos con una previa que grabamos hace una semana tanto nuestro querido historiador Rodrigo Ferrer como un servidor de lo que es esa identidad de los derbis de la región en este caso unionistas y también dentro de dos semanas asociado de Bordeaux con Ferradina así que nada hacemos pausa y continuamos con este uno unionista de Salamanca otro los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción ambos salvajes irracionales porque lo que temes te hace sentir cubre a Formentor por 280 euros al mes con My Renting también híbrido enchufable bueno nos centramos ya en lo que va a ser la previa de ese partido que vamos a tener este fin de semana frente a unionistas de Salamanca en el Estadio Reino de León como veis no estoy aquí en León estoy sigo aquí en la Ciudad Deportiva Atlético de Madrid porque vamos acaba de concluir ese encuentro entre el Rayo Majadonda y la Cultural y tengo por aquí por supuesto al señor historiador oficial de la Cultural y Deportiva también de esta casa Rodrigo Ferrer muy buenas muy buenas que tal lo primero que te quiero preguntar ahora que ya está un poco en frío que ya ha pasado un poco que te dice este empate de la Cultura bueno yo creo que es un empate que podemos sacar bastantes enseñanzas positivas porque hemos tenido la mayoría del partido ha sido bastante mala hemos visto la reacción sobre todo a partir de lo que comentábamos en el directo a partir del minuto 80 aproximadamente entonces yo creo que que quedarse con esa reacción yo creo que que tanto Jona como los jugadores cuando vuelvan a ver el partido se van a dar cuenta de muchos errores y son errores casi de concentración de salir quizás muy confiados al partido o yo que sé pero bueno yo creo que van a saber cómo corregir esos errores y eso a mí me hace ser optimista pensar que han sido una serie de fallos que no se van a volver a repetir bueno lo pasado pasado está ya porque ahora mismo cuando estáis viendo esto ya estamos a miércoles ya estamos aquí en Deportes 9 y nos tenemos que centrar ya en lo que va a ser ese partido de este fin de semana frente a Unionistas de Salamanca y precisamente tengo aquí a Rodri porque este partido es muy especial es el único derbi de la región leonesa que tenemos en esta temporada es verdad que con aquel descenso del Zamora pues no podemos contar con ninguno más y me quiero centrar en la identidad de los equipos de fútbol al final lo hemos discutido muchísimas veces el año pasado por ejemplo en ese programa de facendera deportiva lo que de verdad tiene que ser la base de un equipo su identidad y en este caso pues me quiero centrar en ese partido que vamos a tener este fin de con dos equipos de una misma tierra así es lo que ha querido bueno no la distribución de grupos sino las dinámicas de los equipos leoneses en los últimos años pues hace que en primera red solo tengamos tres equipos que estemos nosotros estemos la deportiva y estemos unionistas y bueno siempre yo creo que la peculiaridad que tiene cuando juega un equipo sobre todo si es de la ciudad de León y de la ciudad de Salamanca más allá de los que sean es la unión que hay entre las dos ciudades siempre ha existido muy buena relación entre la ciudad de León y la ciudad de Salamanca todavía hay gente en Salamanca que habla de ir a la capital del reino cuando habla de León y yo creo que desde León Ciudad nosotros tenemos una imagen de Salamanca pues es una ciudad preciosa una ciudad a la que siempre da gusto ir aunque suene tópico la universidad y el hornazo y demás pero bueno es cierto que yo creo que para cualquiera es una ciudad muy agradable de visitar y yo creo que eso hace pues que venga el equipo que venga ahora en este caso Salamanca pues tiene dos equipos y se da esa circunstancia lo vivimos en Segunda B hace unos años que viniendo los dos el sentimiento es el mismo al final vienen nuestros vecinos vienen nuestros hermanos ya digo más allá del equipo que sea del escudo que sea es la ciudad es Salamanca entonces bueno y que en el fondo a nivel futbolístico yo creo que que todos tenemos con mucho cariño las alegrías a 200 kilómetros que nos hizo vivir el Salamanca en su momento precisamente quiero recoger un poco el testigo de lo que has contado al final va a venir un equipo que digamos es heredero de lo que era la antigua Unión Deportiva Salamanca recordamos que en el año 2013 desaparece el equipo se forman dos ramas el salmantino por un lado que compite en tercera federación lo estuvimos viendo el año pasado además en esos playoff contra la Astorga y unionistas esto es un tema muy vamos con mucha controversia entre las dos aficiones que si una es digamos el que cogió el testigo desde Salamanca otro que es un heredero digamos no oficial esto al final es algo que sobre todo pues llama mucho la atención en el día a día del fútbol salmantino si al final yo creo que es una cosa en la que es muy difícil que exista un acuerdo porque claro si nos ponemos a parar cuál es la identidad de un equipo cuál es la base de un equipo el alma de un equipo que probablemente sea la afición pues de lo que era la Unión Deportiva Salamanca como la conocíamos antes de 2013 pues están los dos sitios entonces en ese sentido yo creo que los socios son los mismos pues los dos tienen a nivel vamos a decir emocional el mismo derecho a reivindicar esa esa identidad luego ya podemos entrar a valorar otras cuestiones no pues porque para empezar el primer debate que nosotros no vamos a solucionar aquí es 2013 hay una sentencia que dice que la Unión desaparece pero su equipo filial sigue compitiendo que es lo que hoy es el Salamanca UDS entonces bueno pues hay gente que es con lo que se ha quedado gente que no gente que considera que lo que era el alma de aquel equipo era el El Mántico que es donde ahora juega el Salamanca UDS es muy complicado es muy complicado poder definir y yo creo que nosotros desde León tampoco lo podemos hacer pero claro hemos visto muchos casos de ciudades que se dividen no se vuelven a unir porque quizás el ejemplo más llamativo ha sido Logroño donde en su momento ha llegado a haber hasta tres equipos de fútbol a la vez y además los tres compitiendo en segunda vez en una ocasión entonces bueno yo creo que la única forma de solucionar eso es que llegue un momento en el que un equipo a nivel deportivo y Social esté muy por encima del otro pero claro tampoco eso es una suposición tampoco y digo de forma constante ahora mismo los dos equipos están a dos categorías de distancia pero el Salamanca UDS sigue metiendo cinco mil personas en el El Mántico que son tercera red no lo hace nadie en todo el país entonces bueno yo creo que nos tenemos que quedar con eso no entrar en esa polémica nosotros desde desde León porque yo creo que en el fondo tampoco la entendemos porque lo podemos ver desde lejos pero no somos de allí entonces verla desde lejos pensar que los que vienen son nuestros hermanos la ciudad más grande de la región que eso también hay que tenerlo en cuenta y ya está y eso es con lo que nos tenemos que quedar y sobre todo con ver muchas banderas de León y de la región leonesa en las dos aficiones para ir terminando Rodri ¿cómo de importante es la historia en un equipo y sobre todo en estos duelos? por ejemplo me hablo de la cultural que por supuesto ya tiene 100 años de historia cosa que no se vivió el último derbi entre salmantinos y leoneses y también un poco recoger un poco el testigo de eso mismo en Unionistas al final estamos hablando de un equipo que tiene 11 años en cuanto a historia no tiene nada pero sí que tiene una herencia detrás que es lo que siempre además acrecentan estos seguidores de estos equipos es más por ejemplo me quedo con ese partido entre Unionistas y el FC Barcelona de la Copa del Rey que quiso hacer ese emotivo homenaje vistiendo pues también el escudo antiguo de la Unión como de importante sobre todo es la historia que recogen ambos equipos en un duelo como este bueno la historia siempre es importante porque es la que genera la identidad entonces en el caso de Unionistas por ejemplo en el tiempo que iba existiendo yo creo que llegaría un momento sería un error llegado el momento centrar toda la identidad en lo que hiciera la Unión Deportiva Salamanca porque ellos en estos años han hecho cosas muy interesantes estamos hablando de un equipo que en muy poquitos años pasó de primera provincial a estar jugando en segunda B y ahora en primera red las participaciones que ha tenido en Copa del Rey que vale ahora ha estado todo el tema del Barcelona pero hace poquito estuvo el Real Madrid también hace unos años entonces yo creo que al final todos los equipos de fútbol por muy jóvenes que sean todos tienen su identidad y al final no hay una categoría a la que una historia sea más valiosa que otra porque esa valiosa esa historia se forma en un entorno entonces pues hasta el pueblito más pequeño si tiene un equipo que lucha por mantenerse en regional es lo que pueden hacer pues eso es muy valioso entonces hasta barrer para casa pues el Atlético Trabajo un equipo muy reciente se funda en 2015 que ha sacado primer equipo en categoría senior pues este año o el pasado entonces nos tenemos que quedar con eso con que la identidad no deja de ser superar los problemas en los que en los que ese equipo sobrevive en el ambiente que hay en esa localidad y con esa gente entonces todo es valioso no podemos desechar nada ni sobre todo pensar muy en el pasado Rodrigo Ferrer como siempre muchísimas gracias y nada te vemos en ese Der Biliones o tendrás que verlo desde el trabajo de Madrileño tocará verlo desde el trabajo madrileño así que pero bueno siempre con el escudo de la cultura en el corazón da igual la distancia y bueno ahora el exilio es lo que tiene que tienes que acostumbrar a esto eso sí para el Derbi Leonés ese sí que te vemos en el Reino de León sí es una ocasión especial yo creo que yo siempre digo que es muy bonito saber de historia pero mucho más bonito es vivirla entonces hay que vivir ese episodio de la historia por cierto ¿sabes la casualidad de que la semana del Derbi Leonés es la que se celebra el día de la lingua yonesa o mejor dicho de la lingua materna? bueno habría que ver si en su momento el calendario se pensó en eso pero bueno sí que es curioso y sí que llama la atención porque al final la lengua es uno de los elementos que marcan una identidad no el único pero sí uno de ellos y siempre es bonito tenerlo presente ¿molaría mucho hacer el partido con un comentarista con comentarios yoneses? podríamos intentarlo al final si tenemos en cuenta que las lenguas son un elemento cultural y que las lenguas pueden unir y no separar como hay gente que piensa que pueden separar yo personalmente creo que pueden unir porque es un elemento cultural pues ya está al final mantener nuestra cultura no es más que eso que mantener algo que es nuestro que es para nosotros y sería muy bonito tenerlo sí sí mira dejamos ahí esa cosa abierta bueno para el derbi aún falta muchísimo antes tendremos que tener ese partido frente a unionistas luego esa visita a Arenteiro que ahora mismo pues vamos da auténtico miedo pero nada más Rodrigo como siempre muchísimas gracias un placer como siempre y nada nos despedimos por aquí hacemos una pausa y continuamos en Deportes 9 en el corazón de León en pleno barrio húmedo disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el bodegón asturleonés local totalmente climatizado tres salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir somos expertos en cachopos ven y prueba el de cecina jamón ibérico setas y cabrales o atrévete con nuestro cachopo campeón finalista en el campeonato mejor cachopo de España o si lo prefieres puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra bodegón asturleonés estamos en la calle plegarias junto a la iglesia de San Martín León ¿lo vas a perder? soñar despierto nos ayuda a crecer a que nuestros sueños cobren vida a convertir lo imposible en posible desde 1967 Lechelar aporta la fuerza y la energía necesaria para acompañarte en el camino hacia tus nutas confía en Lechelar y alimenta tus sueños donde cada pedalada es una aventura donde el ejercicio es diversión bienvenidos a Bickelec somos unos apasionados de la movilidad sostenible sobre ruedas por eso contamos con una gran variedad de bicicletas y triciclos eléctricos tanto si eres más de montaña o por el contrario todo un urbanita ofrecemos un servicio excepcional nuestro compromiso es que tu experiencia con nosotros sea tan emocionante como andar en una de nuestras bicicletas Bickelec descubre una nueva forma de moverte Centro Lingüístico lleva tres décadas haciendo que el inglés no sea un problema para los leoneses si necesitas aprender inglés para encontrar o mejorar tu trabajo para hacer un máster o porque te gusta viajar pásate por nuestro centro en Bernardo del Carpio 14 donde te informaremos y te haremos una prueba de nivel gratuita y si necesitas demostrar tu nivel con urgencia apúntate a nuestros intensivos y sácate un título de Cambridge de forma rápida y eficaz Tiempo de descanso aquí en el Reino de León y como estamos diciendo Raúl Llena que no quiere perder ni un minuto de tiempo y va a efectuar ya dos cambios por parte del equipo van a entrar Martín Solar va a entrar Josep Amoguruza y a ver si veo quienes van a ser los jugadores sustituidos me parece que uno va a ser Diego Barri ¿lo veis? sí, está por ahí pero enseguida lo vemos enseguida vemos el cartelón mira justo ahora el cuarto árbitro ya lo está poniendo uno es Berto González en su lugar entra Josep Amoguruza cambio por cambio jugador por jugador y otro es Luis Bilbao ¿no? sí y Luis Bilbao por Martín Sodar ¿qué opinas de Luis Bilbao? así intentando no ser demasiado crueles arranja un poco Raúl no bueno quizás cada jugador tiene su periodo de adaptación y pues quizás todavía el joven jugador vasco todavía no lo ha superado aún no lo ha superado y esperemos que coja ya fondo cuanto antes enseguido os pregunto a vosotros ¿qué os parece? porque arranca la segunda parte con Cupra Regio Autoleón los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno o de emoción ambos salvajes irracionales porque lo que temes te hace sentir Cupra Formentor por 280 euros al mes con My Renting también híbrido enchufable arrancó 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 la segunda parte ha arrancado ya dos segundos 45 minutos con posición para la Cultu Martín Solal apertura para Joseon Mogruza los dos que acaban de ser cambiados ¿qué os parecen los cambios? pues yo creo que que lo necesitaba la Cultu moverla a Vispero porque estábamos mal como bien decíamos haber cuidado con la ocasión que puede ser buena para Bicho intentaba traspasar Bicho como si fuera un fantasma en defensa de Unionistas los jugadores son tangibles de no conseguir Eibien que apareció Joseon Mogruza para intentar que Unionistas no empezara la contracción y si con los cambios lo que vemos es que bueno Joseon Mogruza está en este perfil derecho como es de costumbre se ha metido Martín Solar por el medio y ese es Aaron Rey el que cae a la zona de Luis Bilbao a la zona de extremo izquierdo y el medio campo sigue manteniéndolo con Bicho Ibarri a ver a ver qué tal le salen los cambios yo dije en la primera parte que a mí Ibarri no me estaba gustando a ver si a ver si en esta segunda parte lo hace mejor o tiene que cambiar el propio Raúl Llona también se puede dar un juego con la recuperación de Rodri Scudero vea que puede ser bueno el balón que cede para Aaron Rey venga 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 tres cuartos de campo siguen Aaron Rey sigue haciendo ruletas el gallego y pitó la falta como estaba diciendo también puede ser que en compañía de otros futbolistas un futbolista sea peor o sea mejor la típica frase de es que tal jugador hace bueno al otro que puede ser el caso de Diego Barri sí 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 también es muy probable está claro que si te rodeas de buenos jugadores te facilita mucho el juego y respecto a la segunda parte bueno cuidado con la de Salamanca intenta ir corriendo Álvaro Gómez va a llegar bien el balón ya está Mario Lorozada para intentar el remate sigue ahora mismo jugando el propio unista de Salamanca sigue jugando Álvaro Gómez Álvaro Gómez que la va a poner el segundo palo y Miguel Bañuz como estamos diciendo ahí es enorme y ojo con la contra que ya inicia rápidamente Víctor García arranca la carrera el venezolano ahí se confundió se confundió intentaba llegar va a intentar llegar Diego Barri es más veloz que él el futbolista yionista se le acaba de dar y el balón que llega para Víctor García decías Carlos sí a ver los cambios si surgen efecto es cierto que entiendo que Jona bueno tiene ya bastante claro los puntos a solucionar y lo que sí espero es ver una cultural un poco más alta con la presión un poco más alta para recuperar esos balones que tantas alegrías y tantos goles nos ha dado los unionistas creo que no han afectado tanto el gol y creo que va a seguir en esta línea que les ha llevado a hacer una primera parte pues prácticamente perfecta quitando el empate de la cultu el penalti pues creo que ha jugado muy bien a ver cómo es capaz ahora con los cambios la cultural de presentarse contra el Salamanca intentaba Rodri Scudero jugar sobre Anon Rey no lo consiguió recuperación de Univista de Salamanca el que sale ya por lo menos lo intentaba el balón que llega para Carlos Jiménez atrás jugando sobre la posición de Ramiro uno de los centrales del conjunto charro jugando sobre Javi Villar apertura en banda para John Rojo la tiene el lateral del conjunto charro este jugando que bueno el taconazo de Tornes pero ahora el balón que llega para Mario Losada intentaba zafarse de Rodri Suárez dice que no ha tocado el colegiado le da a Loc saque de banda a favor de la cultura vemos un pelín el cambio de unionistas que está intentando como bien hablábamos ahora Raúl y yo que el propio Héctor Nespral caiga a banda para hacer la superioridad ojo con esta ojo con esta que vuelve a ser buena para Josema Moguruza arranca la carrera el expreso de Deva este para Rodri Scudero sigue Rodri Scudero chuto fuera se lanzó muy bien ahí Eric Ruiz la que acaba de tapar exactamente fue Carlos Jiménez que manda saque de esquina madre mía se felicitan las paradas de los porteros pero esta de Carlos Jiménez ha sido vamos se cantaba el gol ya para la cultural acción defensiva providencial de las que pues como tú bien dices valen goles porque estaba ya Rodri Scudero con el balón medio botando en el punto penalti a ver el saca de esquina de Martín Solar que la pone al interior del área el remate va a llegar va a llegar otra vez para Martín Solar vea que puede ser buena fuera de juego correcto pito el fuera de juego pero es que vaya parada de Carlos Jiménez y no es el portero así así es decíamos muy buena llegada de la cultural por banda derecha pone el balón hacia el centro para Rodri Scudero que con un control hacia adelante ya se lo deja para acabar de primeras y estando ya en el punto de penalti para hacer el gol llega en la en la basculación en la cobertura el lateral derecho de unionistas en segada para en el último momento desbaratar la oportunidad la verdad es que magistral la acción defensiva aprieta 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 la culpa de momento lo que hemos visto es totalmente contrario de lo que se vio en la primera parte por cierto hay tres hombres calentando enseguida decimos quienes son porque ataca a unionistas es Carlos Jiménez el gol que se ha convertido en esta segunda parte cede para Jordi Tour Jordi Tour jugando sobre Javi Villar avanza a las enemigas Javi Villar apertura en banda para Carlos Jiménez por delante tiene a Bicho para intentar arrebatar el güero no lo ve nada claro decide retarse el balón atrás para la posición del propio Eric Ruiz los jugadores que están calentando ahora mismo son Jaume Paul son Fabio Blanco y Kevin Presa dos jugadores de medio y un jugador de y un lateral jugando ya como estamos diciendo Héctor Nespral Héctor Nespral jugando sobre el goleador sobre Chanit sigue ahora mismo intentaba arrebatárselo y consigue muy bien la cultura el balón que lleva para Joseban Moguruza cede muy bien para Martín Solar sigue jugando el futbolista Cantabro cuidado con la recuperación del Unionista de Salamanca el balón para Chanit sigue Chanit cuidado con el animal y Chanit fuera el disparo que se precipitó demasiado Chanit porque parecía que tenía bastantes pases a su disposición y el remate que se fue por línea de fondo saque de puerta para la cultu pero lo estábamos hablando creemos que decide mal el delantero del equipo de Salamanca porque si en vez de tirar en ese donde cargar la pierna a Maga y le da el pase al extremo derecho Álvaro entraba solo entre central y lateral y se plantaba solo delante de Miguel Bañuz no fue así menos mal el remate final de Chanit que se fue por línea de fondo jugando la cultu jugando Rodis Cudero venga que esto ya tiene otra cara totalmente diferente se durmió Rodis Cudero se queja la gente de una posible falta pero el balón que sale para Unionistas jugando ya Jordi Tour apertura en banda para Carlos Jiménez la acomoda muy bien el balón que llega otra vez para el propio lateral del conjunto Charro sigue Carlos Jiménez atrás jugando sobre Ramiro armando la jugada el equipo entrenado por Dani Pox que también tiene bastantes futbolistas calentando ahora mismo en la banda intentaba llegarla deja pasar muy bien Mario Losada para ahí estaba atento Álvaro Martínez que despeja ese balón ese balón que cae con nieve uy que viene el control de Martín Solar intentaba jugarla de tacón le dio muy bien las intenciones Héctor Nespral saque de banda a favor de la cultu si vemos un un ten con ten vemos que la cultural quiere balón unionistas no tampoco está inagusto sin él entonces pues yo creo que van a ser acciones determinadas que individuales que van a determinar el partido porque vemos que está muy igualado el partido vemos que los dos equipos proponen buenas cosas y a ver como transcurre en esta Martín Solar solo sigue la cultu con balón Víctor García recortando hacia dentro jugando sobre bicho este atrás para Rodri Suárez sale con el canterano apertura en banda para la posición de Diego Barri Diego Barri que intentaba con Álvaro Martínez y el balón que se fue directamente por línea de banda minuto 52 dio ese partido y Dani Ponz ¿qué estaba diciendo Dani Ponz? animando la grada sí está hablando con mucha gente a la vez con los jugadores con la grada con el árbitro tiene un lío ahí abajo hecho maravilla jugando Cacharrón con el balón el guardameta del conjunto Charro esta entrega para él Ruiz Ruiz bastante largo y cuidado que le pilla la carrera a Víctor García bien atento que ha estado el futbolista venezolano hay que recordar ahora que lo hablábamos en cabina como la afición de Salamanca aplaudía a los niños a nuestros niños de los clubes y eso también hay que decirlo pues bueno es un detalle por su parte aplaudían a los niños los niños salían medio ovacionados hacían la ola con ellos pues oye es un motivo de aplauso también desde aquí desde la cabina que queremos agradecérselo a su afición la verdad que sí un gesto muy bonito por parte de la afición de Unionista de Salamanca se han presentado esos chupetines de varios de los clubes que componen la provincia y la ciudad de León y les hacían la ola y ahí a Leyscock el balón se confunde y ahora que va a amonestar me parece que al entrenador a expulsar a ver sí expulsado uno de los componentes del banquillo de Unionista de Salamanca sí está el cuarto árbitro ahí al lado pues sí uno de los componentes creo que es el delegado uno de ellos y ahora qué está pasando decídmelo que no estoy viendo nada defendemos al campo nosotros defendemos al campo correcto la gran animación de la cultural en referencia sobre todo a esa marcha que hubo el pasado viernes por el favor del sector primario del sector agrícola apoyamos y nos hacemos eco de ello también nos sumamos también a ese gran apoyo porque también también en Salamanca pues son bastantes conocedores de todo ello y hablando del juego minuto 55 de partido córner a favor de Unionistas de Salamanca unos 3, 4, 5, 6 hombres del conjunto charro para el remate está por ahí cerquita John Rojo está por ahí también cerquita y finalmente John Rojo el que la va a poner la pone John Rojo al interior del área ojo con el remate que entraba solo y ojo con la contraria de la cultu venga que arranca ya la locomotora Aaron Rey sigue avanzando el gallego sigue Aaron Rey ahí que le va a cazar le va a cazar y finalmente le cazó le cazó en la carrera Javi Villar se lo llevaban los demonios y Dani Pong que se comía el colegiado por un posible agarrón dentro del área sí, sí, sí salió corriendo a por el árbitro me llama la atención lo moreno que está no sé cómo pegará el sol en Salamanca pero ojo con esta ocasión de Víctor García Víctor García cediendo muy bien para Martín Solar que bien ahí apareció el propio John Rojo despejó el balón y ojo cuidado ahora con el balón Rodri Suárez contra el propio Mario Losada Mario Losada que se va a hacer con el balón con tres cuartos de campo se replega muy bien a Cultural llegan todos antes que antes que la defensa jugando unionistas apertura en banda para Ollón Rojo momento pausado un poquito más minuto 56 de partido chicas aprovechamos y hacemos la primera pausa de esta segunda parte partido que te traemos gracias a nuestros patrocinadores a Cupra de Geuto León al Bodegón Asturiones este Cultural 1 unionista de Salamanca 1 en el corazón de León en pleno barrio húmedo disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el Bodegón Asturleonés local totalmente climatizado tres salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir somos expertos en cachopos ven y prueba el de cecina jamón ibérico setas y cabrales o atrévete con nuestro cachopo campeón finalista en el campeonato mejor cachopo de España o si lo prefieres puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra Bodegón Asturleonés estamos en la calle Plegarias junto a la iglesia de San Martín León ¿lo vas a perder? minuto 57 partido intenta recuperar la cultu finalmente el unionista es el que la tiene la tiene Chaniz cuidado ahí la apertura en banda muy bien para Álvaro Gómez avanzan líneas enemigas unionistas tres cuartos de campo que la pone para Chaniz ahí apareció Rodri Suárez para arrebatar el balón a Chaniz que ya llegaba con todo para el remate por cierto cifra de espectadores en el estadio Reino de León 7.064 7.064 que prácticamente mil y pico son de unionistas buena entrada por parte de ambos equipos y no es para menos ahora con el auténtico partidazo que estamos viviendo y la acaba de tener unionistas buen despeje de Rodri Suárez aprieta la afición de Salamanca normal se ven que que están en el reino que saben el fortín que es esto y se ven dominadores del juego y teniendo las no ocasiones claras pero por lo menos el protagonismo con balón y llegando bastante más que la cultural partido complicado el que estamos viendo por parte de la Cultu no sé qué cambios podría hacer el míster yo creo que necesita meter sangre fresca y para mí lo siento mucho por individualizar pero creo que Barri no está haciendo un partido creo que tiene que meter a Kevin Presa en el medio campo y darle oxígeno por eso darle oxígeno y yo creo que también en la banda izquierda con Fabio meterle para darle más profundidad porque al meter a Aaron Rey ahora por banda se está metiendo por dentro y entonces estás perdiendo esa profundidad por la banda izquierda que Álvaro el lateral Martínez no está llegando por lo tanto yo creo que tiene que sacar a Fabio y a Kevin Presa uno para darle esa amplitud y otro para darle ese oxígeno al medio campo con la cultural y esa luz a nivel con balón a ver esta de Diego Barri la tiene el salmantino Diego Barri apertura en banda para Josema Mogruza la tiene la expreso de Deva este combina muy bien con Martín Solar venga Martín Solar que la tiene el futbolista Cántabro chuta fuera el disparo de Martín Solar que fue por encima de Larguero recordad que si nos estáis viendo a través de nuestro canal de Youtube podéis dejar vuestros comentarios por ejemplo Belén Casado que nos dice buenas tardes de Boisán la falta del monte Teleno por ahí estuvimos además ayer Vallejo y yo tomando un buen cocido ahí en Astorga Ransoliner 11 nos dice unista de Salamanca siempre el mejor Rodrigo Ferrer buenas tardes de la Sierra de Madrid Aupacultu de peligro de la cultural que en los 55 anteriores creo que se están encontrando nuevas soluciones y pues es el camino a seguir para llevarse el partido a la cultural la pondrá Martín Solar desde ese córner el córner derecho minuto 60 de partido a punto de cumplirse el Ecuador la va a poner Martín Solar al interior del área que viene acabezado Echaniz ojo el remate intentamos en última instancia Aaron Ray recoger ese rechace el balón que salió nuevamente repelido la tiene Víctor García se aproxima además doble cambio parte de Unión y enseguida lo cantamos porque el balón que sigue en posesión de la cultu Rodri Suárez este sobre Bicho Bicho jugando sobre Diego Barri avanza líneas el salmantino apertura en banda para Martín Solar Martín Solar por dentro para Diego Barri venga 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 que la sigue teniendo Diego Barri Diego Barri apertura para el SEMO la pone de primera saque de esquina y si pide mano pide mano pero ahí nadie ha dicho nada y hay un hombre de unilistas doliéndose sobre el piso lo que sí que podemos contar es que enseguida van a ingresar en el terreno del juego tanto Slavi el dorsal número 9 también jugó unos minutos al FC Barcelona y con el dorsal número 14 Alfred enseguida veremos quiénes van a ser los futbolistas sustituidos yo creo Cristian que el entrenador de unilistas ha visto que cada vez están más hundidos que la cultural está apretando y están defendiendo ya muy muy atro y necesita refrescar un poco el equipo y va a hacer doble cambio que creo que era Javi Villar por cierto el que estaba doliéndose pero bueno antes del cambio por supuesto el saque de esquina nunca hagas el cambio cuando tienes una jugada en defensa está ahí muy cerquita también que está ahí Martín Solar hablando además con sus compañeros que ahora mismo ejercen esos ejercicios de calentamiento el árbitro ahora cumpliendo sí, tres cambios también va a entrar con el dorsal número 2 Camus que solo el cambio en el balón parado cuando lo hizo con Mandy hace un par de semanas contra el Barça bueno se va a ejecutar ya se saque de esquina minuto 62 en corto Martín Solar sigue jugando para Álvaro Martínez Álvaro Martínez que la va a poner en el interior del área y el balón da las manoplas de Cacharron minuto 62 de partido como estamos diciendo van a ingresar Camus Slavi y Alfred por parte de Unionista se quiere dar un vuelco porque ya está viendo que con la cultura está llegando bastante a la portería defendida por Cacharron quien ahora mismo acaba de ejecutar ese saque de puerta el balón al que va a llegar Rod Escudero está jugando sobre Diego Barri la galleta central de este Reino de León la tiene Bicho sigue jugando el de Sada Bicho jugando sobre Diego Barri Diego Barri ahí intentando esconder el balón pero entre dos no puede le está agarrarando pero el metro dice que no hay nada juego Unionistas intenta arrebatar el cuero Martín Solar intentaba sobre Javi Villarro lo consigue sigue jugando el dorsal número 6 apertura en banda para Carlos Jiménez avanza Carlos Jiménez ya ha arrancado todo el natural por el interior del área intentando el cabezazo de Nespral no va a llegar saque de banda a favor de la cultu y ahí sí se va a producir un segundo porque se va a producir ese triple cambio se retira Héctor Nespral ingresa en su lugar Alfred ese es el primer cambio de Unionistas se retira el actor del gol Echaniz ingresa en su lugar con el dorsal número 9 Ramiro e ingresa en su lugar con el dorsal número 2 Camus efectuado de los cambios bueno quizás también es para dar un punto más de oxígeno al equipo porque también quizás el paso adelante de la cultural se deba a un paso atrás de Unionistas quizás lleva una media hora de mucho despliegue físico en la primera parte ellos tenían un punto más llegaban un segundo antes a los balones eso al final luego también tienes que pagarlo en los últimos minutos de partido sobre todo pero quizás busca forzar esa idea que tenían de la intensidad de las ayudas porque estamos viendo que ahora mismo los jugadores de la cultural quizás estaban llegando antes a las acciones que los jugadores de Salamanca cuidado con la recuperación de Mario Losada la tiene el dorsal número 7 se la pasa Alfred uno de los recién ingresados en el terreno del juego intentaba irse entre dos la consiguió muy bien ojo con el balón que llega para Slavi saca ahí el balón a Oliscox pero sigue ahora mismo en posición nuevamente de los rojos oye que bien ahí que lo ha hecho John Rojo y balón para Rodri Scudero vea que puede intentar la contra Bicho Bicho para Aaron Rey le dobla ya Alvaro Martínez sigue jugando el futbolista gallego sigue Aaron Rey intentando recortar hacia dentro sigue Aaron Rey pero Alvaro Martínez Alvaro Martínez el balón que sigue ahora mismo en posición y saque de esquina buena ahí la contra de la cultu Aaron Rey Alvaro Martínez y finalmente el de Castellón que la intentó poner atrás apareció de las piernas defensoras saque de esquina esto ya tiene otra pinta otra pinta se queja mucho la afición de unionistas y el míster por una falta previa en esta contra yo creo que era falta y bueno se sentirá un poco perjudicado entre el penalti a ver que la pone ya Alvaro Martínez al interior del área intentaba Rodri Suárez el balón intentó finalizar Aaron Rey salió por encima el larguero saque de puerta a favor de unionista de Salamanca y bueno en contra a lo que decíamos de la posible falta pues la buena salida de la cultu en esa contra que ha propiciado una llegada clara y manifiesta pero al final le ha faltado el último pase a Alvaro Martínez que había hecho muy bien el desmarque hacia atrás para ese pase atrás de Moguruza pero no llegó a su destino el balón y fue córner que no acabó en nada que viene ahí Víctor García apareciendo de cabeza recuperando el cuero para que lo juegue ya Diego Barri Diego Barri jugando sobre Rodri Suárez Rodri Suárez que bien lo ha hecho ahí sobre Martín Solárez este para Bicho intentaba jugar sobre Rodri Scudderón lo consiguió el balón que ya intentaba arrebatársela al propio Javi Villar hubo falta balón para Unionistas si venimos como estos últimos minutos ya está la cultural prácticamente en campo contrario todo el tiempo filtrando balones metiendo balones en bandas metiendo balones por el medio y Unionistas si es verdad se ha echado un poco para atrás el esfuerzo lo que decía Raúl de la primera parte bueno casi 60 minutos 55 que estuvieron bastante enteros pues ahora ha replegado un poco el equipo y bueno puede ser el momento de la cultural balón de cabeza Rodri Suárez para Diego Barri apertura para Vistro García venga 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 que tiene que ser una de estas la tiene el venezolano ingresa en el campo contrario atrás sobre Diego Barri está en el centro del campo sobre Bicho intentó arrebatar el balón losada no lo consiguió balón que cede para Aron Rey venga que puede ser buena sigue Aron Rey con el balón intentaba doblarle Álvaro Martínez no lo consiguió finalmente se apoya en Bicho tres cuartos de campo sigue Bicho con el balón apertura para Álvaro Martínez venga que puede incluso ponerla dentro del área la tiene el de Castellón sigue Álvaro Martínez bueno el recorte el de Álvaro Martínez quinto el de Filtra el balón que va a intentar llegar Joseba llega bien perfecto ese balón atrás para Víctor García la tiene el venezolano Víctor García sobre Rodri Suárez ya estamos viendo una cultu bastante más reconocible con el unionista en su propio campo embotellado y la cultu girando el balón circulando rápido por abajo Aron Rey que la pone pegó uno de los defensores de unionistas y cuidado que intenta montarla contra el equipo entrenado por Dani Pond sigue intentaba Slavi además le estaba diciendo que no se la pusiera ahí le llevaba la atención y vuelta para la cultu ya es una cultu bastante más reconocible y no solo con balón van a entrar Fabio Blanco y Kevin Presa a ver si tienes pleno eso es me hizo caso Raúl Llona a lo que iba con balón bien circulado y ahora por ejemplo que ha perdido el balón vemos como esa presión tras pérdida de activación rápida que nos tiene acostumbrados la cultural se ha producido y lo que ha hecho es que el unionista se haya perdido el balón y otra vez la cultu tenga balón vamos a ver si estos últimos 20 minutos nos da tiempo para materializar y conseguir la victoria que el Nastic está ganando entonces tenemos que tenemos que ganar correcto balón cambio de orientación perfecto para Álvaro Martínez enseguida van a ingresar los dos cambios tanto Fabio Blanco como Kevin Presa jugando Aron Rey Aron Rey que cede para Álvaro Martínez va a intentar llegar antes la va a cubrir muy bien el jugador de unionistas y falta que le han pintado la cultu no me parece bueno pues mira Aron Rey por Fabio Blanco de momento el 1 de 2 lo lleva Héctor y está deseando que salga el número 8 ahí y ahí está Diego Barri se retira ingresa Kevin Presa le damos el pleno al 15 para Héctor acaba de cantar bingo se va a producir también un cambio por parte del unionistas de momento los dos futbolistas de nuevo ingreso ya están sobre el terreno de juego Kevin Presa y Fabio Blanco Fabio Blanco que tengo muchas ganas de ver lo que se le ocurre hacer hoy porque el otro día recordamos frente al Rayo Majadahonda casi de sus botas salió la falta que provocó el gol de Alixcoc y en la última instancia casi marca la asistencia a Luis Villau esperemos que hoy pase también un poquito de ello y el día el día de su estreno aquí en la cultural también hizo buen papel que al final decíamos que a ver qué podía hacer y salió muy bien y enchufado y creó bastante peligro por la banda ha habido cambios en unionistas se ha retirado John Rojo ingresa en su lugar con el número 15 Ekaids eso es qué decimos de los cambios de la culto bueno Héctor ya lo sabía así que le preguntamos a otra persona otro toma Carlos bien me parece me parece bien creo que el mediocampo necesitaba unos ajustes y creo que que van a venirnos muy bien además es el momento idóneo meter un refrescar un poquitín cuando estás ya ahí atacando y teniendo al contrario pues eso te va a hacer llegar mucho más arriba las situaciones ya son en campo contrario lo que hace que tengan muy pocos metros que recorrer para atacar la portería contraria y bueno unionistas ofreciéndonos un poco el partido que esperábamos desde el principio y bueno se ha tardado en dar pero sabíamos que al final la cultura iba a encontrar las soluciones y al final hemos echado al unionistas atrás y el partido va a estar completamente dominado yo creo estos 20 minutos y yo creo que un unionista estará esperando un poco el fallo el fallo nuestro a ver que la tiene Fabio intentaba irse de una sigue Fabio Blanco puede incluso animarse con el disparo y en quien ha dado la cabeza de un defensor saque de esquina la primera que ha tenido Fabio casi deja sentado a uno de los hombres de unionistas mantuvo bien ahí el cuerpo pero finalmente esa ocasión que se va a pasar que de esquina por cierto calentando a Jome Paul y Guillermo Fernández y también Dorian Junior vamos eso es noticia porque desde el partido de Teruel que no tiene minutos el jugador de Guinea ecuatorial minuto 71 de partido saque de esquina que va a tener la cultu suben las torres del equipo dirigido por Raúl Llona tanto Aleisco como Rodri Suárez la pondrá desde la esquina Álvaro Martínez muy cerquita que está Bicho pero la pondrá ya al segundo palo intentaba llegar Rodri Suárez cayó finalmente y el balón de Joseba Mouruza que se va al Bernesca saque de puerta para unionistas bueno quizás ha pecado un poco de precipitación ahora mismo Joseba Mouruza cuando te llega ese balón quizás pues puedes templarlo un poco más o buscar a alguien que venga de cara porque unionistas está defendido prácticamente con todo equipo en área y seguramente que le podría haber dado una vuelta pero mira el balón que tira directamente fuera unionistas es otro y ojo el balón que llega para Martín Solar dentro del área y muy bien ahí había tres defensores de unionistas para arrematar el cuero cuidado que no monte la contra intenta hacerlo pelotazo arriba y balón para que lleve muy bien para Jordi Tour muy cerquita que está Bicho para intentar arrebatar el cuero Jordi Tour atrás sobre Carlos Jiménez Carlos Jiménez atrás y ahora sí pelotazo al que tiene que llegar Alisco de cabeza y este para Martín Solar lo estábamos hablando atrás para Víctor García venga venga que tiene que ser una de estas así que Víctor García intenta arrematar intenta zafarse de Alfred atrás sobre Rodri Suárez y vuelve a empezar para la cultura lo estamos hablando una muy buena presión de la cultural ahora mismo unionistas no están encontrando entre línea los pases que encontraba en la primera parte simplemente son pases de seguridad de cara para un desplazamiento en largo el cual está ganando la disputa a la cultu y luego la segunda jugada a la cultural para volver a atacar buen posicionamiento ahora de los de Yona a ver si nos da para meter el segundo cuidado con el Kites que se la pasa Slavi intenta entorpecerle lo consigue muy bien Rodri Suárez venga que echarle ahora la contra a la cultu Joseba Muguruza arranca el locomotor al Espreso de Deva y eso Rodri Escudero no ha pitado nada al colegiado Rodri Escudero que se olvida del balón totalmente los comentarios al micrófono que no se os oye perdón decíamos en cabina que desde aquí nos parece falta porque desde que le da el balón largo el compañero a Rodri Escudero al espacio echa a correr el defensa central izquierdo se olvida de balón y lo que va es a cargar a Rodri entonces para mí creo que para los cuatro era falta pero bueno no considero así el árbitro no la concedió y sigue atacando Unionistas minuto 73 de partido apertura en banda totalmente contraria para la posición del propio Álvaro Gómez este jugo sobre Jordi Tur cuidado ahí cuidado ahí Martínez que tiene que hacerse con ese balón el balón que llega para Álvaro Gómez Álvaro Gómez que la pone interior del área bien ahí salió de cabeza Alisco que ahora la recontra de la cultu arranca el balón Fabio Blanco la tiene el de Almería a ver que se inventa viene ahí el balón para Kevin Presa venga que la tiene el capitán sigue el gallego Kevin Presa intenta zafarse de sus dos trincantes sigue Kevin Presa con el balón pero donde está yendo no hay ni un apoyo de la cultural y finalmente fuerza el saque de banda bueno lo estábamos diciendo que les han dado otro aire Kevin Presa y Fabio Blanco a la cultu les han dado oxígeno y les han dado sobre todo piernas frescas que es lo que necesitaba la cultural y vemos una cultural mucho más reconocible en campo rival con mucho predominio y ya vemos a un unionista en un bloque bajo replegados a asegurar el resultado por lo menos a llevarse el empate de aquí del reino balón para que intente recuperarlo y se va a moruz a la tiene muy bien Mario Losada finalmente el balón que es para Alfred ojo con la apertura para Kets sigue ahora de primera para Alfred que bien que llegó Víctor García la ayuda necesitaba este partido porque hay que decirlo en los últimos no estaba muy participativo el venezolano y hoy lo está haciendo realmente bien Rodisonez atrás balón para Miguel Bañuz Miguel Bañuz que abre para Alice Cock la tiene el de Tarragona que por cierto va ganando sigue ganando el conjunto que ahora mismo adelantaría la cultural bien Fabio Blanco que arranca la carrera sigue Fabio Blanco y que calidad que tiene este chico sigue Fabio Blanco y finalmente de Camus no pudo saque de banda pero que viene el desborde que está dando el propio Fabio Blanco si está llevando el peligro por ese lado izquierdo Fabio Blanco que pone ese atrevimiento que le caracteriza buscándole uno contra uno cuidado en esta ocasión intentaba llegar en última instancia el propio Fabio no lo consiguió y cuidado ahora que intenta montarla contra uniristas el balón que llega para Jordi Tur Tur que caracolea porque no encontraba ninguno de sus compañeros el balón que llega muy bien ahí para Ekaids nuevamente sobre el propio Eddie Ruth este nuevamente sobre Ekaids el balón y buena presión ahora de la cultura al arriba Salamanca junta pases precisamente para que no pase nada juegan juegan de cara juegan al fácil 6-7 metros de pase como que viene ahí de Fabio Blanco para el propio Rodri Escudero venga venga que puede ser buena balón para Bicho sigue Bicho avanza Bicho viene ahí el recorte de Bicho hacia dentro y intentaba el caño no lo va a conseguir y vuelve otra vez por lo menos lo intentaba recuperar Bicho el árbitro dijo que no había nada y contra de Unionistas ahora para que comience tomando riesgos que antes no tomaba como este cuidado ojo el balón para Mario Losada tiene que llegar por ahí Rodri Suárez sigue Mario Losada intenta recordar hacia dentro y se lleva puesto a Rodri el árbitro que no había nada y balón Miguel Bañuz jugando a Gris habría que ver qué ha pasado ahí sí yo creo que se confía va al suelo bueno sí para penalti no pero pasan cositas vuelvo a jugar la cultura Rodri Suárez entramos ya en la última recta últimos 15 minutos de partido más lo que quiere añadir el señor para Bicho avanzan líneas enemigas la pasa Kevin Presa la tiene el capitán tiene por delante siquiera Josema Moguruza finalmente no sigue Kevin Presa no lo ve nada fácil bueno ahí el reborde de Josema Moguruza y el control que se le va el balón que pone y se la ponía a Fabio Blanco Kevin apareció ahí la mano no la manopla no el pie de Eric Ruiz para sacar ese balón madre mía que podría haber sido gol en la línea en la línea de gol pero encima es un despeje súper complicado porque vas hacia portería y lo normal es que la meta es en propia y la ha sacado por fuera que estaba escudero en línea de gol empujar vaya acción defensiva del jugador de unionistas venga 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 minuto 77 de partido saque de esquina la pone el primer palo y ahí es muy fácil la despeja unionistas el balón que le va a caer al propio Martín Solar tiene que hacerse con el cántabro ese balón le acaba de empujar los hadas y ahora mismo en esa lucha Rodi Scudero intenta arrebatar el balón y pitó correcto sí ha pitado fácil fácil unionistas cometiendo errores que en la primera parte no cometía ahora vemos el unionista es cansado reconozco que hicieron 60 minutos muy bravos pero ahora mismo la cultura domina todos los aspectos del juego y el unionista es bueno un jugador hombre a tierra y nada estirar un poco cambio se retira Javi Villar ingresa Adri Gómez estirando todo cuáleses bicestrices y lo que haga falta para que pase un poco el tiempo en el cambio pues mira aprovechamos y vamos a hacer la segunda pausa de esta segunda parte ahora que se va a producir el cambio recordamos minuto casi 80 de partido con este cultural 1 unión y de Salamanca otro en el corazón de León en pleno barrio húmedo disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el bodegón asturleonés local totalmente climatizado tres salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir somos expertos en cachopos ven y prueba el de cecina jamón ibérico setas y cabrales o atrévete con nuestro cachopo campeón finalista en el campeonato mejor cachopo de España o si lo prefieres puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra bodegón asturleonés estamos en la calle plegarias junto a la iglesia de San Martín León lo vas a perder donde cada pedalada es una aventura donde el ejercicio es diversión bienvenidos a Bickelec somos unos apasionados de la movilidad sostenible sobre ruedas por eso contamos con una gran variedad de bicicletas y triciclos eléctricos tanto si eres más de montaña o por el contrario todo un urbanita ofrecemos un servicio excepcional nuestro compromiso es que tu experiencia con nosotros sea tan emocionante como andar en una de nuestras bicicletas Bickelec descubre una nueva forma de moverte soñar despierto nos ayuda a crecer a que nuestros sueños cobren vida a convertir lo imposible en posible desde 1967 Lechelar aporta la fuerza y la energía necesaria para acompañarte en el camino hacia tus metas confía en Lechelar y alimenta tus sueños Minuto 80 de partido partido totalmente loco que la ponen interior de los reunionistas bien ahí aparece aparece la cabeza de Rodi Suárez despeja pero muy mal Álvaro Martínez va a intentar que caiga ese balón bien Fabio Blanco y el balón que sale para la Kultu y acaba de ingresar Guillermo Fernández precisamente el futbolista que ya tiene balón la tiene el de Lezama atrás para Fabio Blanco y eso tiene que ser fácil sí, sí, sí yo he visto a Dani Ponz en cada una de las acciones que no ha pitado comerse al árbitro comerse al línea comerse al cuarto árbitro ¡ojo, ojo, ojo! bien ahí Rodi Suárez solo le faltó comerse un yogur balón para Lyscock y este para intentaba para Fabio Blanco se anticipó muy bien Unionistas cuidado que el partido está ahora mismo para que se decida por cualquiera de las dos bandas juega Unionistas juega Jordi Tour que bien ahí se ha replegado la Kultu y ya no tiene tanta facilidad Unionistas para hacer el ataque en cuanto a lo del árbitro creo que no está siendo sí, un arbitraje idóneo y correcto para la categoría que es cuidado ¡ojo! bien ahí que ha cortado Rodi Suárez cuidado con el balón el segundo palo que no hay nadie el balón para dentro del área cuidado que puede ser buena para Unionistas Slavi de cabeza tiene que salir el balón de ahí tiene que salir ese balón de ahí no le dejéis y el balón Víctor García fuera el balón fuera va a intentar llegar Guillermo Fernández llega antes madre mía el balón que va a caer con auténtica nieve cuidado con Slavi bien ahí Aleix Kok y balón para Martín no sé ni cómo ese balón ha podido llegar perfecto para la cabeza de Aleix Kok Joseba Muguruza sí, ese balón no ha llegado a ningún lado los últimos ocho minutos vamos cuidado aprieta la afición de Unionistas cuidado porque ven al al equipo que está sufriendo pero a la vez que está también llegando entonces pues bueno se lo creen han venido una cuanta afición charra y pues la verdad es que están teniendo un comportamiento ejemplar da gusto ver aficiones así que vienen animan a su equipo no se meten con nadie respetan y encima el detallazo que tuvieron como bien decía Carlos en el descanso para quitarse el sombrero con los niños muy bien la pone ya Kajic le vuelve otra vez a caer en el lateral la va a intentar poner al interior del área que viene la cabeza ahí de Joseba Muguruza intentaba llegar Martín Solar no lo consigue Víctor García en pelea muy bien con Álvaro Gómez le cae finalmente el balón para Alfred el control es malo para Joseba Muguruza venga para Kevin Presa y el control para Martín Solar Martín Solar pero Martín Solar no había nadie llega Álvaro Martínez que bien va a llegar el de Castellón llega muy bien Álvaro Martínez de momento jugándose todo en campo propio de la cultura de Fribe retrasado el balón atrás para Lyscock este sobre Rodisualdez venga 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 que hay tiempo para todo hay tiempo para todo balón para Víctor García ya en tiempo de unionista sigue Víctor García Víctor García apertura para Joseba Muguruza nuevamente sobre el Zogano la tiene Víctor García Víctor García atrás que no lo ve nada claro para Miguel Bañuz buena presión arriba de Slavik intentaba recuperarla balón para Lyscock va a marcar la cultura sobre Bicho sigue Bicho jugando tiene por delante Fabio Blanco el taconazo muy bien que lo vio el propio de Almería sigue teniéndolo a Fabio Blanco venga Fabio que arranca la locomotora tres cuartos de campo ahí no entregó mal finalmente para Martín Solar y el balón que intentaba llegar que viene ahí Fabio que viene ahí Fabio balón para Martín Solar venga 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 tres cuartos de campo sigue Martín Solar apertura para Álvaro Martínez que la puede poner si Álvaro Martínez la pone en el interior del área apareció un defensor de cabeza vaya ese balón Víctor García venga que ahora es la cultura que está arrinconando unionistas la tiene Víctor García apertura para Joseba Muguruza la tiene el Capi nuevamente sobre Víctor García al borde del área intentaba filtrar no lo consiguió cuidado que la recupera Slavi vaya que te llegará Víctor García y falta me parece que le había utilizado las manos es que a mí no sinceramente no me está gustando nada pero nada el arbitraje que está siendo de hoy me parece de los peores que ha pasado por el reino no es por criticar pero es la verdad o sea está siendo malo pero para los dos lados está siendo malo pero para los dos lados las decisiones que está tomando ha habido acciones que las ha pitado y no las ha visto o sea se posiciona mal en el campo entonces no me está gustando nada este colegiado extremeño ¿cómo va el Dosti? 0-2 0-2 ya está cumplido allí la cultura venga, venga, venga a ver si puede ser con esta la recupera Josema Moguruza venga, venga, venga en campo de unionistas se entrega para Martín Solá la recupera muy bien unionistas el balón que le cae para Ekaich desde el suelo que bien haya apareció Josema Moguruza que bien haya apareció venga que puede ser buena Josema Moguruza es un 4-4 sigue el de Deva sigue el expreso chuta y le pegó en la espalda a Guillermo Fernández y le pegó en la espalda fuera de juego es que no escogemos bien estamos llegando hacia el borde del área y el último pase no los cogemos bien hemos tenido varias así de poder abrir de filtrar y es que escogemos la que no es la correcta joder entonces bueno, vamos a ver si en alguna de estas por favor que estamos ahí empujando todos venga, hombre minuto 85 de partido van a ser 5 más lo que añada venga, ahora apuesto por los 4 minutos de descuento pero es que este partido se puede balancear para cualquiera la pone ya Unionistas balón para Ekaids Ekaids jugando sobre losada intentaba de primeras no lo consiguió apareció muy bien ahí Kevin Presa balón para Víctor García nada, la pierde vuelto otra vez para Unionistas cuidado, cuidado, cuidado el balón que cae para Alfred sigue Alfred con el balón tiene por tanto aquí Kevin Presa para intentar arrebatarle recorta hacia adentro Alfred sigue hacia adentro pueden incluso limarse con el disparo sigue Alfred cuidado con de primeras bien ahí Rodri Suárez venga la recontra no se puede respirar la tiene Rodri Suárez tranquilo Rodri que no hay nadie atrás sigue Rodri balón para Jose Mouruza se anima ya al ataque Rodri Suárez sigue Jose Mouruza la puede poner el de Deva la pone el segundo palo y córner ahora mismo esto está siendo un correcalles y estoy viendo con más piernas a la cultural o sea en cualquier acción creo que ahora mismo no estoy viendo nada claro el empate porque ambos están dejando espacios ambos están corriendo incluso ahora veíamos que Rodri desde la recuperación en el borde del área propia ha acabado en área rival la pondrá Álvaro Martínez minuto 86 de partido cinco hombres de la cultu buscando el remate la pone Álvaro Martínez al segundo palo el remate nada cuidado con la contra para Kevin Presa Kevin Presa Rodri fuera clarísima clarísima Rodri Suárez cazó muy bien el rechazo de Kevin Presa y el balón que se fue por línea de fondo la que acaba de tener la cultu bueno para poner en situación balón despejado por la defensa del unionista en el córner que le cae en el borde de la área Kevin Presa que logra la volea la da mordida porque bota el balón y con ese bote de balón deja solo a Rodri en el borde de la área pequeña prácticamente ¿no? y yo creo que no elige bien la superficie de contacto porque ha ido a darle con el exterior de la derecha y si llega a ir con el interior de la izquierda quizás hubiésemos cantado el segundo de la cultu y ojo cuidado que intenta iniciarla contra el propio unionista Carlos Jiménez que no tiene ningún tipo de me pareció falta incluso pero mira ahora mismo no nos la pitaron venga balón para la cultu balón para Martín Solar Martín Solar de primera sobre bicho esto es un corre calles como estamos diciendo balón para Kevin Presa que arranca la locomotora precisamente la locomotora para Josep Mogruza Josep Mogruza atrás nuevamente sobre Kevin Presa de capitán a capitán sigue Kevin Presa la tiene el gallego tres cuartos de campo nuevamente sobre Josep Mogruza minuto 87 de partido se la pasa otra vez a Kevin Presa va a llegar va a llegar va a llegar llegó perfecto no salió ese balón salió muy cerquita estaba en línea saque de puerta me cuento cosas Cristian dentro del área cuando el balón estaba aquí en el lateral atacando la cultural alguna patadita he visto que se estaban repartiendo con mucha alegría y felicidad defensa de la cultu delantero del unionistas y bueno ahora vemos que es un corre calles el partido está abierto pero como decía Raúl yo veo con más piernas y más llegada a la cultural antes estaba desgañitando el entrenador del Salamanca pidiendo sacar en largo y varios jugadores y sacan en corto o sea fenomenal ¿has visto el 5? faltan 2 minutos enseguida veremos el tiempo de descuento la sacó el unionistas arriba va a intentar llegar Josep eso es saque de banda a favor de unionistas enseguida lo vamos a ver enseguida enseguida lo vemos de momento último minuto y medio de partido venga que esto no se puede quedar en empate unionistas yo creo que ya da por bueno el empate ¿cómo no? ¿cómo no? pero pero la cultu tiene que ir a por más no se puede confirmar con ello y encima de la dinámica que viene y con los resultados que se están dando encima que ha perdido el Celta que le puedes adelantar cuidado cuidado con Slavi intentan arrebatar el cuero lo consiguen y no hay falta balón para bicho venga 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 bicho no te hagas un lío le estaban agarrando otra vez que después de la recuperación de la cultural quedaban hay que traer más de un micrófono para los tres quedaban como 4 o 5 jugadores de unionistas por detrás de balón o sea tenía otra opción de correr la cultural y porque ha habido un agarrón venga 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 minuto 89 de partido balón para Josep Amoguruza bola para el expreso de Deva atrás sobre Víctor García todos jugándose en el campo de unionistas de izquierda a derecha de ahí a Lyscock este es Álvaro Martínez por delante de Favlanco sigue Álvaro Martínez intenta desbordarle recorte hacia dentro atrás el balón para Rodri Suárez 3 de campo Rodri Suárez jugando sobre Víctor García últimos 30 segundos Víctor García que la pone al interior del área el balón que puede ser bueno el balón que sigue ahora mismo el juego sigue Bicho venga 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 tranquilo sigue Bicho balón para Víctor García minuto 89 15 segundos balón para Martín Solárez aquí ya vemos el descuento dicen por aquí que 5 minutos a ver cuántos son balón para Rodri Suárez Rodri Suárez cambiando de banda para Álvaro Martínez venga 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 que anima al público Álvaro Martínez que la va a poner Álvaro Martínez que la pone y ahí que no había nadie el balón cuidado ahora con la contra de unionistas que no puede ser y 4 minutos venga ponemos ya el crono 4 minutos recuperación de Álvaro Martínez vamos 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 que va a tener una más la culto va a tener una más balón para Bicho Bicho jugando sobre Fabio Blanco sigue Fabio Blanco el balón nada dice el árbitro que no hay nada se levanta Fabio Blanco rápidamente el balón para Álvaro Martínez no quiere saber nada unionistas sigue Álvaro Martínez que la pone al interior del área ahí está Josefa Mogruza se queda de esquina se viene arriba al reino la gente está empujando la acción anterior de Fabio Blanco un 1 contra 1 le ha hecho un caño al lateral pero a la hora de pasarle yo creo que que se ha tirado no hay contacto entonces pues pues a ver este cornesio logra conseguir la cultu 37 segundos 60 personas ahora mismo escuchándonos en vivo y en directo desde Youtube otras cuantas desde la TTT vamos 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 que la va a poner Josefa Mogruza hoy se sacan los 3 puntos claro que sí Josefa Mogruza que la pone arriba el remate nada queda el balón muerto despeja unionistas el balón que cae para Víctor García cuidado Víctor no te duermas balón arriba y esa va a ser para el portero tienen por delante a Kevin Presa ahí no hay nada ahí no hay nada árbitro ahí no hay nada no se vayan señores no se vayan ha ido el portero a chocar con el jugador ha ido el portero a chocar con el jugador eso nos falta Raúl Llona echando la bronca al cuarto árbitro pero bueno en el corazón de León en pleno barrio húmedo disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el bodegón asturleonés local totalmente climatizado tres salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir somos expertos en cachopos ven y prueba el de cecina jamón ibérico setas y cabrales o atrévete con nuestro cachopo campeón finalista en el campeonato mejor cachopo de España o si lo prefieres puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra bodegón asturleonés estamos en la calle plegarias junto a la iglesia de San Martín León lo vas a perder minuto 90 de partido cuidado con la contra de Fabio Blanco silencio, silencio sigue Fabio Blanco le dobla a Víctor García sigue Fabio Blanco venga que puede ser buena apertura para Víctor García que la va a poner atrás para Fabio Blanco y que bien apareció uno de los defensas de Unionistas el despeje es malo para Bicho puede caerle Aldesada venga la cabeza que no es buena intenta despejar a Unionistas no puede el balón para Martín Solare intenta apertura para Víctor García despeja otra vez Unionistas de Salamanca vas a ir para Rodri cuidado ahora con él la contra sigue Rodri que bien Rodri venga venga sigue Rodri Suárez que la puede incluso poner Rodri intentaba el autopase no lo consiguió muy bien ahí que le leyó las intenciones Alfred balón para Víctor García de cabeza intentaba que bien lo ha hecho hay Unionistas despejando otra vez el cuero llevamos ya 2 minutos 40 segundos queda ahí aún toda la mitad falta 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 venga falta Martín Solare falta para la cultural venga 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 hoy tiene que ser el día hoy tiene que ser el día de irse con los 3 puntos después de remontar el partido por favor quizás si alguien se lo está mereciendo ahora mismo para mí es la cultural es el que está llevando todo el peso todo el peligro el que está corriendo el que está proponiendo Unionistas como bien decíamos antes lleva firmando el empate en media hora 3 minutos cumplidos la va a poner Álvaro Martínez prácticamente todo la culto ese remate y ha habido un ha habido sí sí Rodri Suárez Rodri Suárez tarjeta amarilla ya no sé ni para quién con la maraña de jugadores que hay hay mucho lío sí sí venga otra tangana esto tiene que ser un minuto más por favor esto es lo que está buscando Unionistas Marilla para Eric para Eric Ruiz lo que está buscando Unionistas las grescas estas porque se ven que están sufriendo y el ritmo de la cultural está siendo vertiginoso y es lo que no puede lo que no puede permitir Unionistas y está intentando pararlo de cualquier manera ya autorizado el colegiado Dani Pons que no sabe ya a quién quejarse la va a poner Álvaro Martínez al interior del área la cabeza ¡fuera! el cabezazo final sí otra tangana otra tangana y amarilla para Joseba Muguruza no te metas ahí Joseba no te metas ahí si es lo que quieren si es lo que quieren minuto 4 de partido como se decía antiguamente cuidado que hay movida me parece que esta ha sido la última del partido que árbitro que árbitro más malo pues estamos en el minuto 4-10 4-20 árbitro flojito una más Héctor árbitro flojo sí muy flojo muy flojo peor que que la última película de Aquamanti pues ve sí el árbitro acaba de señalarse al reloj que dice que saque venga saca cacharrón balón para que intente llegar Kevin Presa Víctor García Víctor García fuera saque para Unionistas ahora sí últimos 15 segundos de partido la ha merecido la cultu pero me da que aquí va a morir el partido no tiene ninguna prisa por supuesto Unionistas sí porque de hecho creo que el árbitro se está mirando ya el reloj no sé si era para estar mirando lo que están perdiendo según esto ya hemos llegado el minuto 5 balón para Víctor García y ya está se acabó final del partido final del partido final de los 90 minutos nuevo 1-1 en el marcador que de momento es el único resultado que conoce la cultu en esta segunda vuelta 1-1 frente al Fonlabrada 1-1 frente al Rayo Majadonda y en este caso 1-1 frente a Unionistas Salamanca nuevo punto eso sí también hay que decirlo no ha perdido la cultural de momento en esta segunda vuelta pero sobre todo nos llevamos ese mal trago ese jarro de agua frea por eso mismo de que podría haber sido en estos últimos instantes pero bueno valoraciones de este partido este nuevo 1-1 este nuevo empate Carlos empiezo por ti vale pues una parte para cada uno Unionistas fue mejor en la primera quitando a lo mejor los cinco últimos minutos pero bueno la primera parte fue de Unionistas la segunda fue claramente de la cultural donde se vio una cultural más reconocible la que estamos acostumbrados no todos los partidos se pueden ganar es un punto más es seguir sumando y yo creo que seguimos en buena línea y a por el siguiente partido a por el siguiente partido que en este caso será en Carvariño el próximo sábado ese partido que tendremos allí en Tierras Gallegas y el siguiente chicos aquí viene la Bonferradina antes de eso Héctor valoración del partido pues como bien decía Carlos una parte de cada uno justo empate bueno si somos de la cultu decimos que no pero si somos neutrales podemos decir que sí porque la primera parte es de Unionistas claramente para mí no se merecía el gol la cultu en la primera parte la segunda parte es de la cultu entonces pues tablas que nos deja más sabor de boca porque hemos visto a una cultu en la segunda parte muy reconocible y que queríamos ver en la primera y no hemos visto por lo tanto hay que hay que mejorar en ese aspecto y no se pueden tirar 45 minutos a la basura como lo hemos hecho tanto el día de hoy como hace dos semanas contra el Fuenlabrada como hace dos semanas contra el Sabadell que no vimos una gran cultural los primeros 45 minutos aquí en el reino nos están fallando y al final no puedes ir a contrarremolque todos los días o tirar una parte entera Raúl acabo por ti bueno para mí si vamos por partes sí que es justo el empate como bien dicen mis compañeros es una parte de cada equipo pero si vamos a los puntos a las ocasiones para mí ha generado más la cultural y quizá por ahí se podría haber merecido el segundo gol no ha sido así vale que en 2024 solo conozca el 1-1 pero al menos el equipo sigue sumando no entras en una racha de partidos perdidos ni mucho menos las sensaciones en la segunda parte son buenas entonces bueno creo que tenemos que seguir afrontando de forma positiva la segunda vuelta clasificación momentánea el Nasti de Tarragona que con la victoria se quedaría como primero con 42 puntos la deportiva le falta un partido frente a Osasuna Promesas esta tarde a las 8 de la tarde con 40 puntos la Kultuk también con 40 puntos justo por debajo está el Celta Fortuna con 38 y el Deportivo La Coruña que también le falta un partido 35 puntos y ya fuera de playoffs estaría el Barça-Aleti con 35 puntos con un partido ya jugando así que como mínimo la cultural va a acabar tercera en esta jornada no está ni mucho menos nada mal y seguiríamos si por ejemplo la Ponferradina ganase a 3 puntos de liderato todo en un puño como estamos diciendo pues por aquí cierro lo que es la retransmisión no se vayan ustedes que hacemos una pausa y ya con imagen volvemos otra vez desde la sala de prensa para conocer un poco las impresiones de los dos místeres tanto de Dani Ponz como de Raúl Llona y algo me hace apostar que será Rodri Scudero el que salga hoy a hablar ante el público ahora estamos viendo además la imagen de la afición de unionistas ahí haciendo ese saludo ese Viking Law con sus futbolistas con los futbolistas que hoy hemos tenido una gran afición hay que decirlo y ha sido un auténtico derbi de la región en esa así que como estamos diciendo hacemos una pausa y continuamos en la sala de prensa para conocer las impresiones Cultural 1 Unionistas 1 los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno o de emoción ambos salvajes irracionales porque lo que temes te hace sentir Cupra Formentor por 280 euros al mes con My Renting también híbrido enchufable En el corazón de León en pleno barrio húmedo disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el bodegón asturleonés local totalmente climatizado tres salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir somos expertos en cachopos ven y prueba el de cecina jamón ibérico setas y cabrales o atrévete con nuestro cachopo campeón finalista en el campeonato mejor cachopo de España o si lo prefieres puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra bodegón asturleonés estamos en la calle plegarias junto a la iglesia de San Martín León ¿lo vas a perder? donde cada pedalada es una aventura donde el ejercicio es diversión bienvenidos a Bickelec somos unos apasionados de la movilidad sostenible sobre ruedas por eso contamos con una gran variedad de bicicletas y triciclos eléctricos tanto si eres más de montaña o por el contrario todo un urbanita ofrecemos un servicio excepcional nuestro compromiso es que tu experiencia con nosotros sea tan emocionante como andar en una de nuestras bicicletas Bickelec descubre una nueva forma de moverte soñar despierto nos ayuda a crecer a que nuestros sueños cobren vida a convertirlo imposible en posible desde 1967 Leche Lar aporta la fuerza y la energía necesaria para acompañarte en el camino hacia tus netas confía en Leche Lar y alimenta tus sueños Soy León bella salvaje fuerte noble amigable y preocupada por quienes viven en mí maravillosa tal como soy conóceme quiéreme y cuídame porque soy lo mejor que tienes y siempre estaré ahí soy León tu León es un mensaje de Caja Rural porque somos León centro lingüístico lleva tres décadas haciendo que el inglés no sea un problema para los leoneses si necesitas aprender inglés para encontrar o mejorar tu trabajo para hacer un máster o porque te gusta viajar pásate por nuestro centro en Bernardo del Carpio 14 donde te informaremos y te haremos una prueba de nivel gratuita y si necesitas demostrar tu nivel con urgencia apúntate a nuestros intensivos y sácate un título de Cambridge de forma rápida y eficaz en Gersa Automóviles compramos tu coche máxima tasación pago al contado y gestión de la documentación de tu vehículo en el acto somos la empresa más antigua dedicada a la compraventa de automóviles en Castilla y León con un amplio stock de vehículos y marcas contamos con un equipo de profesionales dotados de una amplia experiencia en el sector para ofrecerte un servicio insuperable ven a conocernos en calle San Claudio 20 León Gersa Automóviles la mejor atención y servicio los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno o de emoción ambos salvajes irracionales porque lo que temes te hace sentir compra Formentor por 280 euros al mes con My Renting también híbrido enchufable León lo tiene todo cultura y patrimonio únicos paisajes espectaculares gastronomía exquisita calidad de gente y calidad de vida vamos León es nuestra tierra pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos amémosla y cuidémosla porque es presente pero también es futuro es un mensaje de Caja Rural porque somos León en el hipermercado Leclerc hay un lugar donde la profesionalidad se encuentra con la comodidad tintorería clean and clean en clean and clean cuidamos tu ropa tratándola con el cuidado y respeto que se merece tienes una alfombra o una prenda de piel no importa la ocasión ni el material ya que ofrecemos servicios de alta calidad además contamos con autoservicio propio donde podrás cuidar tus prendas a tu ritmo visítanos hoy mismo y deja que tu ropa brille por sí sola buscas un nuevo vehículo que se adapte a todas tus necesidades versátil económico y funcional ven a Slauto y nosotros te asesoramos disponemos de marcas de referencia en el mercado como Peugeot Citroën Fiat Jeep el cuidado de tu coche nunca ha sido tan fácil a través de nuestro servicio de taller servicio de alquiler de vehículos Slauto ven a conocernos en la avenida Madrid 83 Puente Castro León o a través de nuestra web Slauto.es ¿Qué tiene el municipio de San Andrés del Rabanedo que nos gusta tanto? Tiene cercanía tiene zonas residenciales tiene tradición tiene cultura tiene educación tiene gente joven tiene diversión y por supuesto tiene las mejores vistas a León Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo a un paso de ti Bayer ¿Quieres que tus trabajadores estén seguros y cómodos en su trabajo? En IDOB la ropa laboral tenemos la solución ofrecemos una amplia gama de ropa de trabajo y seguridad para todo tipo de actividades laborales Contamos con ropa industrial protecciones calzado de seguridad uniformes laborales ropa térmica y de deporte vestuario de frío y mucho más Además si quieres personalizar tus prendas nuestro equipo especializado en personalización de artículos textiles te ayudará Visítanos en nuestra tienda en el centro de León Llámanos al 987 27 26 47 o visítanos en www.idobla.es Martín Auto Grupo de empresas líder en el sector de la automoción en León, Valencia y Zamora Empresa especializada en venta, distribución reparación, alquiler y renting de vehículos comerciales e industriales desde hace más de 60 años Somos los distribuidores de vehículos industriales IVECO Ven a vernos Estamos en el polígono industrial de León Partela G30 de Onzonilla Martín Auto Si te preguntan di que no te gusta León cuanto menos sepan mejor aparcarás antes disfrutarás de su arte de sus espacios naturales de sus quesos sus carnes sus productos excepcionales de su gente todo para ti y te quedará la tranquilidad los servicios y la calidad de vida para ti solito parece una broma pero si no valoramos nuestra tierra difícilmente lo harán otros Quiera tu tierra quiera León porque es presentente pero también es futuro Es un mensaje de Caja Rural porque somos León de Caja Rural 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 más antigua dedicada a la compraventa de automóviles en Castilla y León con un amplio stock de vehículos y marcas contamos con un equipo de profesionales dotados de una amplia experiencia en el sector para ofrecerte un servicio insuperable ven a conocernos en calle San Claudio 20 en León Gersa Automóviles la mejor atención y servicio Soñar despierto nos ayuda a crecer a que nuestros sueños cobren vida a convertir lo imposible en posible Desde 1967 Leche LAR aporta la fuerza y la energía necesaria para acompañarte en el camino hacia tus netas Confía en Leche LAR y alimenta tus sueños En el hipermercado Lecler hay un lugar donde la profesionalidad se encuentra con la comodidad Tintorería Clean & Clean En Clean & Clean cuidamos tu ropa tratándola con el cuidado y respeto que se merece ¿Tienes una alfombra o una prenda de piel? No importa la ocasión ni el material Ya que ofrecimos ¿Qué da más tarde? ¿Cómo sois? ¿Talí? Buenas tardes Bueno, lo primero de todo que nos hicieras una pequeña valoración de lo que ha sido un partido en el que ha sido bastante diferente en la primera de la segunda parte Ha habido momentos nuestros ha habido momentos de ellos quizá en la primera parte ha habido más momentos nuestros quizá en la segunda parte ha habido más momentos de ellos Bueno, bueno jugamos contra un excelentísimo equipo que hace un montón de cosas distintas que te ha cambiado estructura durante el partido y valorar positivamente y valorar positivamente un poco como hemos enfrentado al partido por encima del resultado que creo que hemos intentado venir a ganar en todo momento no hemos renunciado a ninguna fase nuestra Pentanar Pentanar es verdad que al principio los veíamos un poco ellos más dubitativos en esa primera parte donde nosotros creo que podríamos haber hecho más daño y bueno pues la verdad es que en la segunda parte yo creo que las ocasiones o las situaciones de ellos más peligrosas han venido por pérdidas nuestras en su frontal de área que se han transformado en contraataques porque la verdad que en el juego dinámico aunque ellos han tenido la segunda parte de esa fase la segunda parte han tenido más valor nosotros más en la primera pues nos pasaba un poco lo mismo a los dos no acabamos de encontrar esa profundidad esas situaciones de ataque claro los dos equipos y quizá pues esos errores propiciaban un poco pues bueno las situaciones del partido un partido donde ha sido yo creo que muy igualado por esas fases que se ha tenido el partido y sí que es verdad que nos hemos puesto por delante del marcador así que es verdad que la jugada del penalti es una jugada importante porque igual hubiéramos llegado a la primera parte con 1-0 con una sensación bastante buena en ese sentido y ese gol pues les ha dado un punto más de confianza y estímulo para que la segunda parte pues bueno en ese intercambio de fases que te digo pues en esa segunda parte la primera ha sido más nuestra la segunda ha sido un poco más de ellos ¿Qué tal Dani? Buenas tardes aquí Buenas tardes ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te han contado? ¿Qué te han dicho? Bueno yo lo he visto en vídeo ahora a mí no me ha dado la sensación de que sea penalti en fin es complicado bueno la laboral arbitral pero yo creo que últimamente yo creo que los árbitros están teniendo una tendencia de cuando se ve muy yo a mí no me ha parecido si veo otra imagen y veo que es penalti pues será penalti a mí mi sensación es que no ha sido pero ya digo que es complicado la labor arbitral pero es verdad que hay una tendencia de penaltis muy claros que se pitan y a mí me da la sensación de que le ha pegado a él en la mano y a nosotros en la cadera pero es lo que he visto en la imagen que he visto si fuera penalti te lo diría sin ningún tipo de problema pero es una acción muy importante lógicamente porque evidentemente pues a ellos que los veíamos en ese sentido pues bastante le pareció muy favorecedor para nosotros lo veíamos bastante bien para nosotros incluso para con confianza para poder incluso abordar el segundo pero bueno sí que es verdad que ese gol se ha dado un punto de confianza que luego en la segunda parte en el intercambio de fases que había también fases nuestras en la segunda parte pues probablemente había ido una fase mayor de ellos quería preguntarte también cómo has visto al equipo después de los cambios de los tres cambios que has hecho no sé cómo has visto al equipo sobre el terreno de juego bueno evidentemente nosotros veíamos que aunque en el juego dinámico aunque ellos han tenido un poquito más de balón en la segunda parte o más balón en la segunda parte veíamos que no nos generaban conflicto entonces lo que hemos intentado hacer con los cambios era meter a Carlos Jiménez de eje de acuerdo para tener más balón sabes que Carlos Jiménez tiene una calidad enorme y hemos intentado tener más balón de acuerdo y con planas aparte de tener más balón pues también romperle un poco a Víctor en ese intervalo central o ese intervalo central lateral hemos intentado hacer eso pero bueno es verdad que eso es lo que propones y luego pues pueden pasar más cosas pero sí que hemos visto pues eso es una pena que Slavis se ha quedado en varias acciones muy favorecedoras para poder haber hecho bueno más cosas para nosotros en ese sentido y bueno pues no ha tenido esa fortuna y luego pues bueno sí que es verdad que el siguiente cambio Javi lo ha pedido y el otro cambio ha sido el de John contra el de John Coneca porque hemos visto a Fabio Blanco y bueno Fabio Blanco es un jugador que tiene uno contra uno espectacular y ECA ese tipo de jugadores se le da muy bien John también venía un poco con molestias en la rodilla estaba un poco fatigado y lo hemos anulado bien no han encontrado la ventaja con Fabio que el otro día pues fue un jugador determinante para nosotros creo que ese cambio nos ha ido bastante bien ya te digo que bueno un poco pues lamentar esas acciones sobre todo en la segunda parte donde hemos perdido en la frontal del área de ellos que se ha traducido en sus contras y en sus corners en esas acciones que es donde nos ha generado sobre todo si es verdad en ese sentido el peligro y ya te digo que un poco lamentar la acción del penalti donde creo que estábamos muy bien en el campo con muchísima confianza estábamos llevando el peso del partido aquí creo que muy poca gente lo ha hecho aquí en la culto ha sido arrolladora todos los partidos un equipo que tiene un talento fantástico con unas alternativas enormes y bueno pues creo que es una jugada importante para el devenir del partido bueno pues en este momento toca eso pues bueno ya te digo que el equipo defiende muy bien el área es un equipo que le hace muy pocas ocasiones habitualmente y defendemos muy bien el área es una lástima sobre todo la acción puntual yo creo que cada acción es de una situación distinta pero sí que es verdad que por ejemplo el día del otro día el día de Majadonda es un penalti claro que cometemos y es penalti y es así y entonces hay que reconocerlo y esta acción me ha dejado muchísimas muchísimas dudas no sé lo que hubiera sucedido muy aventurado decirlo si hubiera sido en el otro área una acción exactamente similar pero bueno ya ha pasado eso al final somos personas podemos cometer errores como no tengo la información sobre la imagen que he visto y es lo que te puedo decir vale muchísimas gracias muy amables león lo tiene todo cultura y patrimonio únicos paisajes espectaculares gastronomía exquisita calidad de gente y calidad de vida vamos león es nuestra tierra pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos amémosla y cuidémosla porque es presente pero también es futuro es un mensaje de Caja Rural porque somos león ¿qué tiene el municipio de San Andrés del Rabanedo que nos gusta tanto? tiene cercanía tiene zonas residenciales tiene tradición tiene cultura tiene educación tiene gente joven tiene diversión y por supuesto tiene las mejores vistas a león Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo a un paso de ti Bayer ¿Quieres que tus trabajadores estén seguros y cómodos en su trabajo? En IDOB La Ropa Laboral tenemos la solución ofrecemos una amplia gama de ropa de trabajo y seguridad para todo tipo de actividades laborales contamos con ropa industrial protecciones calzado de seguridad uniformes laborales ropa térmica y de deporte vestuario de frío y mucho más además si quieres personalizar tus prendas nuestro equipo especializado en personalización de artículos textiles te ayudará visítanos en nuestra tienda en el centro de León llámanos al 987 27 26 47 o visítanos en www.idobla.es Martín Auto Grupo de empresas líder en el sector de la automoción en León, Valencia y Zamora Empresa especializada en venta, distribución reparación, alquiler y renting de vehículos comerciales e industriales desde hace más de 60 años somos los distribuidores de vehículos industriales IVECO ven a vernos estamos en el polígono industrial de León parcela G30 de Onzonilla Martín Auto si te preguntan di que no te gusta León cuanto menos sepan mejor aparcarás antes disfrutarás de su arte de sus espacios naturales de sus quesos sus carnes sus productos excepcionales de su gente todo para ti y te quedará la tranquilidad los servicios y la calidad de vida para ti solito parece una broma pero si no valoramos nuestra tierra difícilmente lo harán otros quiera tu tierra quiera León porque es presente pero también es futuro es un mensaje de Caja Rural porque somos León que es lo que nos algo y nos vamos a ver y nos vamos a ver y nos vamos a ver no yo que es lo que nos vamos y nos vamos a ver o o o ¡Gracias! La compraventa de automóviles en Castilla y León Con un amplio stock de vehículos y marcas Contamos con un equipo de profesionales dotados de una amplia experiencia en el sector Buenas tardes Raúl, buenas tardes Lo primero de todo, cuéntanos una pequeña valoración de lo que ha sido un partido Que a lo mejor la primera parte dista un poco de lo que se ha visto en la segunda Bueno, tal y como preveíamos Iba a ser un partido muy competitivo Donde íbamos a tener que dar una muy buena versión nuestra Para ser capaces de poder ganar el partido En el primer tiempo, bueno, creo que en general A nivel defensivo el equipo ha estado, bueno, pues bastante bien Defendiendo ese juego aéreo, defendiendo esas segundas jugadas Y bueno, pues un desajuste en un centro lateral Pues nuevamente, el detalle Nuevamente nos han hecho ese gol, ¿no? Pero creo que en general hemos defendido bastante bien A partir de ahí Bueno, creo que Como preveíamos, insisto El tener fluidez con este equipo Que no te deja jugar Que te para el juego Que hace falta darle un ritmo Y una intensidad que es difícil de conseguir Pues yo quiero valorar Que el equipo después de ir por detrás En el marcador, pues se ha puesto otra vez Y el buzo de trabajo Y hemos sido capaces de empatar, ¿no? Y es verdad que luego en el segundo tiempo Creo que Que en las transiciones Debiéramos de haber matado el partido Y ahí es donde hemos estado mal Y nos tenemos que aplicar Porque tenemos que mejorar en esa Sobre todo en la toma de decisión, ¿no? Porque ha habido situaciones Entiendo que bastante favorables Y que ni siquiera hemos llegado a A sacar el tiro, el peligro Por lo tanto, bueno Pues en eso hemos suspendido Y tendremos que aplicarnos Durante toda la semana Para mejorarlo Mister, buenas tardes Independientemente de que el equipo Lleve tres jornadas sin ganar Quizá la conclusión más positiva Que se puede sacar Es que compite hasta el final Todos los partidos Teniendo en cuenta también Que la segunda vuelta Va a ser totalmente diferente a la primera Bueno, es lo de siempre Hay muchas lecturas, ¿no? Pero sí que es verdad que Bueno, hay que aplicarnos ahora mismo Que cuando quizá no puedes ganar Por X motivos Es importante no perder El equipo está perdiendo Está por detrás en estos partidos Y ha sido capaz en estos tres últimos De darle, bueno Pues de seguir apretando Seguir siendo competitivos Y llegar a empatar, ¿no? Creo que en algunos casos Hoy no ha sido una excepción Hemos estado más cerca Que el rival de poder conseguir Ese, bueno Ese segundo tanto, ¿no? No he sentido que ellos En el segundo tiempo Estuvieran cerca de nuestra portería O cerca de poder hacer ocasiones Y sin embargo Sí que lo he sentido de nosotros Aunque insisto en que Bueno, en esa faceta No hemos estado bien, ¿no? Por lo tanto Bueno, vamos a A seguir siendo conscientes Que esto es muy largo Que ahora es verdad Que llevamos una racha De tres partidos Pero bueno De tres empates Pero el equipo sigue sin perder, ¿no? Y bueno Y yo quiero ser optimista En que Viendo el trabajo De los chicos Pues total confianza En que Nuevamente Nada Pues el equipo Seguirá Seguirá consiguiendo victorias Muy buena Bueno Tendría que repetirme Y es un plan de partido Hay veces que Tú quieres que los partidos Discurran por Bueno Intentas Intentas que los partidos Discurran Por unos cauces Y en este caso Lo que hemos querido En el primer tiempo Es que ellos tuvieran que Bueno Entendíamos que si poníamos Dos alturas en banda Encima En un lado A pierna cambiada Iban a tener que Que correr Iban a tener que trabajar Detrás del balón Había que madurar el partido Y bueno Y luego en el segundo tiempo Pues encontrar En un sistema Donde el equipo Se encuentra más Más cómodo El poder matar El partido Y creo que Que a ese nivel El partido Pues estaba bien Bien planteado Estaba bien encauzado Y es verdad Que hemos estado Imprecisos Y hemos perdido Algo de continuidad Mérito también Del rival Y en algunos casos De mérito nuestro Pero creo que En ese sentido El que en el primer tiempo Pudiéramos Con dos alturas Por fuera Intentar tener Algo más de Bueno De continuidad Algo más de control Que ellos trabajaran Con mucha más amplitud Y no nos quitaran Los pases Por fuera Bueno El trabajar el partido Para que luego En el segundo tiempo Pues Tener esa capacidad De poder ir A por el partido Y bueno Y creo que A nivel defensivo No han cambiado Nada los comportamientos En todo el partido Del equipo Y ahí hubiéramos Basado un poco Pues en caso De estar acertados Bueno Pues ese Ese posible triunfo ¿No? En la previa del partido Y también ahora Unas pocas palabras Que nos ha dicho El entrenador de unionistas Dani Pott Pues ha puesto un poco A la cultural Como incluso uno de los favoritos A poder estar ahí arriba A poder incluso Cambiar de categoría No sé qué opinión tienes De palabras De gente Que está al otro lado Digamos De lo que es la cultural Bueno Siempre agradecido De los compañeros Que pueden hablar bien De nuestro trabajo ¿No? Pero creo que Bueno Somos muy conscientes De todas las De toda la potencia Que tiene el equipo Y todo lo que Hacemos bien Pero es verdad Que también Somos conscientes Que tenemos un margen Para seguir haciendo Las cosas mejor Y mejorar ¿No? Y en eso Es en lo que estamos Bueno El tener en un momento dado El refuerzo Del rival Está bien Pero bueno No nos va a sacar De nuestro trabajo diario Y de saber Que esto es muy largo Y que tenemos que seguir Apretando Para conseguir las victorias Porque estamos viendo Que no es nada fácil Yo quería preguntarte También un poco En relación con lo que Te preguntaba Cristian ¿Cómo estás viendo Este comienzo De la segunda vuelta? ¿Parece que los filiales Se desinflan un poco? ¿Otros equipos Empiezan a crecer Muchísimo Como por ejemplo Puede ser el Nasti El deportivo Viene pegando muy fuerte ¿Cómo lo estás viendo? Mister Pues mira Yo te diría que Esto hay veces que Bueno Yo siempre creo Que esto es de regularidad Que hay que mantener Una estabilidad Ni cuando ganas Eres muy bueno Ni cuando pierdes Eres muy malo Todos los equipos Tienen rachas Para bien o para mal A partir de ahí Bueno Pues seguramente Nosotros no estamos En nuestra mejor dinámica Del año Lo cual me hace ser Muy optimista De que si en ese momento No estamos perdiendo Bueno Pues en el momento Que podamos recaer Otra vez Volver a esa senda De que el equipo Sea efectivo Y sea mucho más Bueno Te diría fiable Pues que volveremos Que volveremos a ganar Entonces entiendo Que son cuestión De rachas Hay algunos equipos Como has dicho Que están en esa racha Vemos el Celta Que lleva cuatro derrotas Perdidas me parece El Nasti Que la lleva cinco victorias Y bueno No lo sé Racha positiva Bueno En definitiva El seguir ahí arriba Dos puntos O en esos puestos De playoff Creo que es muy positivo Que el equipo No se desenganche Y bueno Queda mucha temporada Para en un momento dado Poder coger otra vez Una dinámica positiva Y bueno Y no Y estar en esas posiciones Altas Hablas de que no es una De las mejores dinámicas De lo que llevamos de temporada ¿Le encuentras alguna semejanza A cómo comenzó La primera vuelta? Que digamos También hubo Una serie de empates También alguna derrota Por ahí ¿Le encuentras alguna semejanza O es algo totalmente diferente De lo que se está dando? No No Sinceramente no Creo que no tiene No tiene nada que ver En esos partidos Estábamos lejos De lo que queríamos conseguir Ahora No hay excusas Quiero decir Estamos Compitiendo todos los días Con cosas mejores Y cosas peores Y en ese sentido Pues somos conscientes De que bueno Pues hay Como te decía Hay cosas que afinar En cada partido De los que hemos empatado Para estar más cerca De ganar Y bueno Y solo nos queda Seguir insistiendo Y trabajando Desde la regularidad Desde la tranquilidad Desde el saber Que bueno Pues que esto es muy largo Y los indicativos Para preocuparte Es cuando el día a día De los equipos No son buenos No son positivos Y en ese sentido Nosotros estamos muy tranquilos Porque vemos que Que el día a día Es muy bueno Yo sigo viendo Reconocible a mi equipo Es verdad que Hoy el plan de partido Era en un momento dado El dejarle al rival Que tuviera el balón Y luego poder transitar Y luego poder correr Con espacios Y creo que También se ha cumplido Y eso pues La gente también Tiene que entender Que todos los días No tienes La misma forma De desarrollar las victorias Que todos queremos ganar Pero es que para ganar Hay que hacer cosas Y no siempre puedes hacer Las mismas cosas Porque los rivales Porque los rivales También juegan Y también te quieren ganar Entonces bueno Pues hoy en ese plan de partido Insisto Creo que hemos tenido Que alternar situaciones A las que quizás Estábamos menos acostumbrados Y el equipo En ese sentido Ha respondido bien Aunque yo creo Que todos coincidimos Que en el último cuarto El margen de mejora Que tenemos ahora mismo A día de hoy Es grande Es grande Gracias ¿Quieres que tus trabajadores Estén seguros y cómodos En su trabajo? En IDOBLA Ropa Laboral Tenemos la solución Ofrecemos una amplia gama De ropa de trabajo Y seguridad Para todo tipo De actividades laborales Contamos con ropa industrial Protección Calzado de seguridad Uniformes laborales Ropa térmica y de deporte Vestuario de frío Y mucho más Además si quieres Personalizar tus prendas Nuestro equipo especializado En personalización De artículos textiles Te ayudará Visítanos en nuestra tienda En el centro de León Llámanos al 987 27 26 47 O visítanos en www.idobla.es Martín Auto Grupo de empresas líder En el sector de la automoción En León En León, Valencia y Zamora Empresa especializada En venta, distribución Reparación, alquiler Y renting De vehículos comerciales E industriales Desde hace más de 60 años Somos los distribuidores De vehículos industriales Y VECO Ven a vernos Estamos en el polígono Industrial de León Partela G30 De Onzonilla Martín Auto Si te preguntan Di que no te gusta León Cuanto menos sepan Mejor Aparcarás antes Disfrutarás de su arte De sus espacios naturales Oh Oh De sus quesos Sus carnes Sus productos excepcionales De su gente Todo para ti Y te quedará la tranquilidad Los servicios Y la calidad de vida Para ti solito Parece una broma Pero si no valoramos Nuestra tierra Difícilmente lo harán otros Quiera tu tierra Quiera León Porque es presente Pero también es futuro Es un mensaje de Caja Rural Porque somos León De su gente Soñar despierto No nos ayuda a crecer A que nuestros sueños Cobren mi vida A convertir lo imposible En posible Desde 1967 Lechelar Aporta la fuerza Y la energía necesaria Para acompañarte En el camino Hacia tus metas Confía en Lechelar Y alimenta tus sueños En el corazón de León En pleno barrio húmedo Disfruta de lo mejor De la gastronomía Leonesa y asturiana En el Bodegón Asturleonés Local totalmente climatizado Tres salas independientes Y una terraza exterior Harán de tu estancia Algo digno de repetir Somos expertos en cachopos Ven y prueba el de cecina Jamón ibérico Setas y cabrales O atrévete con nuestro cachopo campeón Finalista en el campeonato Mejor cachopo de España O si lo prefieres Puedes probar nuestras parrilladas Del mar y de la tierra Bodegón Asturleonés Estamos en la calle Plegarias Junto a la iglesia de San Martín León ¿Lo vas a perder? Buscas un nuevo vehículo Que se adapte a todas tus necesidades Versátil, económico y funcional Ven a Slauto y nosotros te asesoramos Disponemos de marcas de referencia En el mercado como Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep El cuidado de tu coche Nunca ha sido tan fácil A través de nuestro servicio de taller Servicio de alquiler de vehículos Slauto Ven a conocernos en Avenida Madrid 83 Puente Castro León O a través de nuestra web Slauto.es En el hipermercado Leclerc hay un lugar donde la profesionalidad se encuentra con la comodidad Tintorería Clean & Clean En Clean & Clean cuidamos tu ropa tratándola con el cuidado y respeto que se merece Tienes una alfombra o una prenda de piel No importa la ocasión ni el material Ya que ofrecemos servicios de alta calidad Además contamos con autoservicio propio Donde podrás cuidar tus prendas a tu ritmo Visítanos hoy mismo y deja que tu ropa brille por sí sola Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno o de emoción Ambos salvajes Irracionales Porque lo que temes Te hace sentir Cupra Formentor por 280 euros al mes con My Renting También híbrido enchufable Para construir tus sueños Hormigón es el caño Contamos con dos plantas de producción ubicadas en San Diego y en Llanos de Alba Garantizando así la calidad del producto La confianza de nuestros clientes es primordial Ya que entregamos resultados Nuestro equipo está formado por expertos que harán su sueño realidad Hormigón es el caño Porque en cada proyecto la base importa Rodri, buenas tardes Bueno, lo primero enhorabuena por el gol Me imagino que un sabor un poco agridulce Por lo que hubiera sido en los últimos 15 minutos que habéis tenido Pues también lo va a haber logrado la victoria, ¿no? Sí, sí, contento por el gol Pero como dices El empate no sabe a poco Porque creo que hemos acabado muy bien el partido Y no hemos podido sacar los tres puntos Rodri, buenas ¿Ha sido uno de los partidos más complicados en el reino Por todo lo que ha ofrecido Unionistas? Sí, bueno, todos los partidos son complicados Pero es verdad que Unionistas Mete mucha intensidad Es un rival, bueno, incómodo Hace muchas faltas Para mucho el juego No nos han permitido encontrar ese ritmo por momentos Y bueno, en eso son muy buenos y lo han demostrado Hola Rodri, buenas tardes Parece que la clasificación se comprime Los equipos de arriba les cuesta mucho más ganar Vosotros tres partidos seguidos empatando Sin lograr la victoria La segunda vuelta parece que va a ser más dura todavía que la primera Sí, sí Es habitual en esta categoría Bueno, en general en todas Porque al final los equipos que están abajo Se ven lejos Se ven con posibilidad de descender Aprietan Y cada vez es más complicado Pero bueno El lado positivo es que creo que son seis partidos sin perder Con lo cual, bueno Lo bueno es que aunque no conseguimos ganar Tampoco estamos perdiendo Y luego lo que ha preguntado Dani ¿En qué momento creéis que estáis de la temporada? Me explico Al final es una segunda vuelta Pues recordamos que no va a ser lo mismo que la primera vuelta Los equipos al final están peleando por todo Tanto por arriba como por abajo Y teniendo en cuenta pues esos tres empates consecutivos ¿En qué momento creéis que estáis? Bueno, tampoco No sé Creo que no es un momento malo Hay que seguir trabajando Como lo hemos hecho día a día Tampoco cuando hemos cogido una racha de No sé, creo que fueron hasta cinco victorias Nos vinimos arriba Entonces bueno Mantener la calma Ser conscientes de que la segunda vuelta Pues va a ser complicada Y a partir de ahí Pues trabajar para conseguir A ver si la semana que viene Podemos lograr la victoria ¿Qué supone Rodri para un delantero Volver a reencontrarse con el gol? Pues todo Al final es un chute de confianza Ojalá Bueno, pues Próximas jornadas Con más frecuencia Pueda volver a marcar Y ayudar al equipo Y a ver si puede ser también Sumar los tres puntos Te quería preguntar también Por esa batalla que has tenido Con los centrales Con el mediocentro de unionistas ¿Cómo ha sido ese partido para ti? Porque imagino que ha sido muy duro Te hemos visto con Algún enfrentamiento Incluso con ellos Un poco de trabajo oscuro También para el delantero Sí, sí Son cosas que Pues se ven menos Pero además Concretamente con unionistas Es siempre Un partido así Muy duro Son muy incómodos Bueno Te impiden tirar desmarques Porque están muy encima Agarran Pero bueno Es lo que tienen que hacer Y ya está Es lo que te digo Levantarse y a por la siguiente Gracias 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 Frente a unionistas de Salamanca Ese 1-1 final En el que no se ha podido Hacer otra cosa Que el empate Voy a buscar una última valoración Voy a hacer una última valoración De lo que ha sido ese Encuentro frente a unionistas Porque tenemos a uno de los colaboradores Que también siempre está al otro lado Lo habéis visto por ejemplo En la por el Mundial Ramón de la Serna Muy buenas Buenas tardes Cristian Bueno ¿Qué piensas de un partido En el que la primera parte Me parece que tiene un nombre propio Como los unionistas Y la segunda Un poquito más de la cultural Sí que es verdad Que la primera parte Ha ofrecido alguna alternativa más Sin embargo La segunda para mí Bajo mi punto de vista Ha estado un poco más atascada Pues ha habido menos alternativas Los espacios estaban cada vez más cerrados En definitiva Pues como en equipos Como unionistas Se trabajan mucho más En espacios cerrados Y también pretenden hacer No jugar al rival Es lo que podríamos esperar De partidos como este Hemos visto además A un unionistas Que de momento Llevan una racha espectacular Son seis partidos Sin conocer la derrota Además Hay que conocer también Esa copa del Rey Que se ha marcado Es un poco el devenir De lo que es la segunda vuelta Que no se parece nada A la primera Los equipos ya se juegan algo Desde luego Unionistas es el claro ejemplo De un equipo guerrillero Que destruye el fútbol Del rival Y así lo ha demostrado Así de todas formas Parece que Nadie esperaba Que estuvieran escalando Puestos en la clasificación Como ha sido el caso Pero es un rival Siempre a tener en cuenta Y por último Te pregunto también Por la cultural Recordamos ahora mismo Si gana la Ponferradina Se sitúa Tres puntos del líder En plena lucha Por supuesto Por ese intento De ascenso directo ¿Cómo lo ves Para las últimas Bueno Para las siguientes jornadas Teniendo en cuenta La posición que ocupa ahora mismo? Pues tiene pinta Que en las siguientes semanas Va a establecer Una nueva dinámica Si es que La Ponferradina Consigue ganar en Pamplona Y después Su próxima visita Que es aquí Habrá que ver Cómo Acontecen Los resultados Pero tiene pinta Que nos vamos a entretener Estas próximas semanas A vosotros Y por supuesto Pues desde aquí Tenemos que poner ya Punto y final Este día de partido Muchísimas gracias Como siempre A Verónica Higueras Que hoy ha estado ahí En el registro y control De imagen y sonido Víctor Crespo Que hoy me ha acompañado ahí Con Cola Imagen Que luego ya mañana Veremos el resumen De lo que ha sido ese partido Se despide Cristian Fernández Como siempre Muchísimas gracias A todos los que estáis Al otro lado Nos vemos El sábado que viene En Carvareño Con ese partido Entre Arenteiro Y la cultural y deportiva Leonesa Los científicos dicen Que es imposible Diferenciar un grito De temor De uno De emoción Ambos salvajes Irracionales Porque lo que temes Te hace sentir Cupra por mentor Por 280 euros